Capítulo 21. No entres en pánico si no puedes canalizar de inmediato los poderes de tu dragón, mira. Sí, ya sé que tienes que ser la mejor en todo, pero esto no es algo que puedas controlar. Ellos canalizan cuando sienten que estás lista. Y, cuando el tuyo lo haga, más te vale que estés preparada para manifestar un sello. Hasta entonces, no estás lista. No te presiones. Página 61. El libro de Brennan. En serio, esto no es necesario. Miro a Liam mientras caminamos hacia la puerta de los archivos. El carrito ya no rechina, él lo arregló el primer día. Como me has dicho durante toda la semana. Me lanza una sonrisa que revela un hoyuelo. Y aquí sigues, todo el día, todos los días. No es que me caiga mal. Lo peor es que de hecho es un tipo agradable, cortés, divertido y ridículamente servicial. Me complica odiar su presencia constante, aunque deja pedacitos de madera a su paso por todos lados, que ahora son todos los lados a dónde voy yo. Se la pasa tallando con su pequeño cuchillo. Ayer terminó una figurita de oso. Hasta que me den nuevas órdenes, dice. Niego con la cabeza mientras Pearson se yergue, sobresaltado, en la puerta de los archivos y se acomoda la túnica. Buenos días, cadete Pearson. Buenos días, cadete Sorrengail. Me ofrece una sonrisa amable que muere en cuanto vea Liam. Cadete Mari. Cadete Pearson, responde Liam, como si el tono de la escriba no hubiera cambiado por completo. Mis hombros se tensan mientras Pearson abre la puerta con premura. Quizá es solo porque antes no había estado con marcados en Basquiat, pero la hostilidad con la que los tratan se está volviendo exagerada e incómodamente obvia para mí. Entramos a los archivos y esperamos junto a la mesa como todas las mañanas. ¿Cómo lo haces? Le pregunto a Liam en un susurro. ¿Cómo toleras que la gente sea tan grosera sin reaccionar? Tú siempre eres grosera conmigo, responde con tono juguetón, tamborileando sus dedos sobre la agarradera del carrito. ¿Por qué eres mi niñero, no por qué? Ni siquiera lo puedo decir. ¿Por qué soy hijo del deshonrado coronel Mari? Su quijada se tensa y frunce el ceño por un instante, desviando la mirada. Asiento y se me abre un hoyo en el estómago al pensar en los últimos meses. Supongo que yo tampoco me salvo. Odié a Saden en cuanto lo vi y no sabía absolutamente nada de él. Aunque sigo sin saber nada. Es insoportablemente bueno para ser inaccesible. Liam suelta un resoplido que hace que el escriba que está en una esquina nos lance una mirada molesta. Tiene ese efecto en la gente, especialmente en las mujeres. O lo odian por lo que hizo su padre o quieren liarse con él por la misma razón, solo depende de dónde estemos. Tú sí lo conoces bien, ¿verdad? Estiro el cuello para mirarlo a la cara. No solo te eligió para seguirme porque eres el mejor de nuestro año. ¿Apenas te das cuenta? Una sonrisa se aparece en su rostro. Te lo habría dicho el primer día si no hubieras estado tan ocupada quejándote sobre el placer de mi compañía. Pongo los ojos en blanco mientras Gesinia se acerca, con la capucha sobre el cabello. Hola, Gesinia, le digo a señas. Buenos días, me responde igual, y su boca se curva en una ligera sonrisa mientras su mirada va hacia Liam. Buenos días, dice él con señas y un guiño. Claramente está coqueteando. Me sorprendió muchísimo el primer día, cuando vi que sabía hablar en señas, pero honestamente he sido algo juzgona solo porque no quería que alguien me estuviera siguiendo a todas partes. ¿Hoy solo son estos? Pregunta Gesinia, inspeccionando el carrito. ¿Y estos? Tomo la lista de pedidos entre las obvias miraditas de esos dos y se la entrego. Perfecto. Sus mejillas se ruborizan mientras revisa la lista antes de guardársela en el bolsillo. Ah, y el profesor Marquem se fue antes de que llegara su reporte diario para la clase que les da a ustedes. ¿Podrías llevárselo? Con gusto. Espero hasta que se aleja empujando el carrito y le doy un golpe en el pecho a Liam. Ya basta, susurro sin mucha discreción. ¿Ya basta de qué? La mira hasta que dobla una esquina en la primera hilera de libreros. De coquetear con Gesinia. Es una mujer a la que le gustan las relaciones a largo plazo, así que a menos que estés buscando eso, simplemente, no. Sus cejas se elevan casi hasta tocarle el cabello. ¿Cómo se puede pensar a largo plazo en este lugar? No todos están en un cuadrante donde la muerte no es una posibilidad tanto como una conclusión inevitable. Inhalo el aroma de los archivos e intento absorber un poco de la paz que hay aquí. O sea que hay gente que aún intenta hacer cositas tiernas como planes. Exacto, y esa gente es Gesinia. Créeme, la conozco desde hace años. Claro. Porque tú querías ser escriba de grande. Recorre los archivos con una mirada tan intensa que casi me hace reír. Como si existiera la posibilidad de que alguien vaya a salir de entre los libreros para atacarme. ¿Cómo sabes eso? Bajo la voz porque va pasando un grupo de segundo, debatiendo con expresión sombría los méritos de dos historiadores distintos. Me puse a investigarte cuando me, ya sabes, dieron este trabajo. Niega con la cabeza. Te he visto esta semana practicando con tus armas, Zorrengay. Reorson tenía razón. Hubiera sido un desperdicio que te convirtieras en escriba. El pecho se me hincha con más que un poco de orgullo. Eso aún está por verse. Al menos no han regresado los retos. Supongo que ya estamos muriendo suficientes jinetes durante las clases de vuelo como para matar más en los mano a mano. ¿Tú qué querías ser de grande? Le pregunto, solo para seguir la conversación. Quería estar vivo, dice, encogiéndose de hombros. Pues, bueno. ¿Y, ¿de dónde conoces a Saden? No soy tan ingenua como para creer que todos conocen a todos en la provincia de Tirrendor. A Reorson y a mí nos mandaron a vivir a casas de acogida en el mismo estado después de la apostasía, me responde, usando el término Tirish para la rebelión, el cual llevaba siglos sin escuchar. ¿Estuvieron en hogares de acogida? Me quedo con la boca abierta. Llevar a otros hogares a los hijos de aristócratas fue una costumbre que murió después de la unificación de Nevar hace más de seiscientos años. Pues sí. Se encoge de hombros otra vez. ¿A dónde creías que se fueron los hijos de los traidores? ¿Hace un gesto de pesar al decir esa palabra, cuando ejecutaron a nuestros padres? Miro las enormes estanterías llenas de libros, preguntándome si en alguna de ellas está la respuesta. No pensé en eso. Mi garganta se cierra en la última palabra. La mayoría de nuestras casonas les fueron entregadas a los nobles que siguieron siendo leales. Se aclara la garganta. ¿Cómo debe ser? No me molesto en debatir lo que obviamente es una respuesta acondicionada. La reacción del rey Tauri tras la rebelión fue rápida, incluso cruel, pero yo era una quinceañera demasiado perdida en su propio dolor para lamentarme por las personas que provocaron la muerte de mi hermano. Pero el incendio de Aretia, que era la capital de Tirrendor antes de convertirse en cenizas, nunca me pareció correcto. Liem tenía la misma edad que yo. No fue su culpa que su madre rompiera su relación con Nevar. Pero, ¿no te fuiste con tu padre a su nuevo hogar? Sus ojos se posan sobre los míos y frunce el ceño. Es difícil vivir con un hombre que fue ejecutado el mismo día que mi madre. El corazón se me va al suelo. No. No, no puede ser. Tu padre era Isaac Mari, ¿verdad? He estudiado todas las casas nobles de cada provincia, incluyendo Tirrendor. ¿Entendí algo mal? Sí, Isaac era mi padre. Inclina la cabeza hacia un lado, viendo hacia el área donde desapareció Gesinia, y tengo la clara sensación de que ya no quiere seguir hablando de esto. Pero él no fue parte de la rebelión. Sacudo con la cabeza, intentando entender lo que me está diciendo. No está en la lista de muertos de las ejecuciones de Caldir. ¿Leíste la lista de muertos de las ejecuciones de Caldir? Me pregunta con los ojos desorbitados. Tengo que hacer uso de todo mi valor, pero logro sostenerle la mirada. Necesitaba ver que alguien estaba ahí. Se relaja un poco. Fenri Orson. Asiento. Él mató a mi hermano en la batalla de Aretia. La cabeza me da vueltas, intentando encajar lo que he leído con lo que él me está diciendo. Pero tu padre no estaba en esa lista. Pero Liam sí, como testigo. Esto me llena de vergüenza. ¿Qué diablos estoy haciendo? Discúlpame. No debí preguntar. Lo ejecutaron en nuestra propia casa. Sus facciones se tensan. Antes de que se la entregaran a otro noble, obviamente. Y sí, también esa vez vi cómo lo hicieron. Para entonces ya tenía la reliquia de la rebelión, pero el dolor fue el mismo. Desvía la mirada y veo cómo se mueve su garganta mientras traga saliva. Luego me enviaron una tirvaine para vivir con el duque Lindell, igual que Riorson. A mi hermanita la mandaron a otro lado. ¿Los separaron? Abro tanto la boca que casi se me zafa la quijada. En ningún libro que haya leído sobre la rebelión se menciona que hayan llevado a los niños con otras familias o que se hayan separado hermanos, y he leído muchísimos. Él la siente. Es solo un año menor que yo, así que la podré ver cuando ella entre al cuadrante, el próximo año. Es fuerte, rápida y tiene buen equilibrio. Lo va a lograr. El pánico escondido en su voz me recuerda al de Mira. O podría elegir otro cuadrante, digo en voz baja, con la esperanza de que eso lo calme. Pero Liam solo me mira sin entender. Todos somos jinetes. ¿Qué? Todos somos jinetes. Fue parte del trato. Nos dejaron vivir, nos dieron la oportunidad de demostrar nuestra lealtad, pero solo si sobrevivimos al cuadrante de jinetes. Me mira con gesto de incredulidad. ¿No lo sabías? Pues, niego con la cabeza. Sé que a todos los hijos de líderes y oficiales los obligaron a reclutarse, pero eso es todo. Gran parte de las adendas de ese tratado son clasificadas. Yo personalmente creo que eligieron ese cuadrante para darnos más posibilidades de escalar de rango, pero otros, hace un gesto de pesar. Otros creen que es porque el número de muertes es mucho más alto entre los jinetes, o sea que esperaban matarnos a todos sin tener que hacerlo ellos mismos. Escuché a Imellén diciendo que originalmente creyeron que los dragones tenían un honor intachable, por lo que jamás se unirían a un marcado, y ahora ya no saben qué hacer con nosotros. ¿Cuántos son? Pienso en mi madre y no puedo evitar preguntarme cuánto de esto sabe, cuánto aceptó ella misma cuando se convirtió en general comandante de Basquiat tras la muerte de Brennan. Saden nunca. Se detiene. 68 oficiales tenían hijos menores de 20 años. Somos 107, todos con reliquias de la rebelión. Saden es el mayor, murmuró. Liem asiente. Y el más joven tiene casi seis actualmente. Se llama Gillian. Creo que voy a vomitar. ¿Está marcada? Nació con la marca. Entiendo que lo hizo un dragón, pero ¿qué carajos? Y está bien que preguntes. Alguien debería saberlo. Alguien debería recordarlo. Sus hombros suben y bajan mientras toma y suelta una. Enorme bocanada de aire. Pero, bueno, ¿es difícil para ti estar aquí? ¿O más bien te reconforta? Cambio de tema, entendido. Veo las filas de mesas que lentamente se van llenando de escribas que se preparan para trabajar e imagino a mi padre entre ellos. Es como volver a casa, pero no y no es porque haya cambiado, Pteste. Lugar jamás cambia. Es más, creo que el cambio es el enemigo mortal de un escriba. Pero he comenzado a darme cuenta de que yo sí cambié. No encajo tan bien aquí. Ya no. Sí. Lo entiendo. Algo en su voz me dice que realmente lo entiende. Tengo en la punta de la lengua la pregunta de cómo fueron los últimos cinco años para él, pero Gesinia reaparece con todos los libros que le pedí en el carrito. Te traje todo, dice con señas, y luego apunta al pergamino que está arriba. Y eso es para el profesor Marquem. Nos aseguraremos de que lo reciba, le prometo, estirándome para tomar el carrito. El cuello de mi camisa se mueve y Gesinia ahoga un grito y se lleva la mano a la boca para cubrírsela. ¡Ay, dioses, va y élite! ¡Tu cuello! Los movimientos de su mano son tensos y la conmiseración en sus ojos me aplasta el corazón. Conmiseración no es una palabra que se encuentre en nuestro cuadrante. Hay rabia, ira e indignación. Pero conmiseración no. No es nada. Me acomodo el cuello, cubriendo las marcas que ya se están volviendo amarillas, y Liam se cruza frente a mí para tomar el carrito. Te vemos mañana. Ella asiente y se frota las manos mientras vamos hacia la puerta. Pierce en la sierra cuando salimos al pasillo. Reorson me enseñó a pelear durante los años que estuvo en Tirvaine. Agradezco el cambio de tema del IEM y sé que de nuevo es intencional. Nunca había visto a alguien que se moviera como él. Es la única razón por la que superé la primera ronda de retos. Puede que no lo demuestre, pero siempre cuida a los suyos. ¿Estás intentando vendérmelo con sus mejores puntos? En la subida, noto con algo de satisfacción que mis piernas se sienten fuertes hoy. Me encantan los días en que mi cuerpo coopera. Estás un poco atada a él por hace una mueca. Pues, por siempre. O hasta que alguno de los dos se muera, digo en tono de broma, pero veo que no fue gracioso mientras doblamos una esquina y tomamos el camino junto al cuadrante de curanderos. ¿Cómo puedes hacer esto? Proteger a alguien cuya propia madre supervisaba al ala que capturó a la tuya. Llevaba toda la semana queriendo preguntarle eso. ¿Quieres saber si puedes confiar en mí? Me muestra otra sonrisa noble. Sí. La respuesta es simple. Liam se ríe y el sonido rebota en las paredes del túnel y en las ventanas de cristal de la clínica. Buena respuesta. Lo único que puedo decir es que tu supervivencia es esencial para la de Ryerson, y a él le debo todo. Todo. Me mira. Directamente a los ojos al decir esa última palabra, aunque el carrito se atora en una piedra elevada en el pasillo pavimentado. El pergamino se cae al suelo y hago un gesto al sentir el dolor en mis costillas mientras me agacho para recoger el papel que se desenrolló por la ligera inclinación hacia abajo del pasaje. Lo tengo. El grueso pergamino se niega a enrollarse de nuevo y veo una frase que me hace detenerme. Las condiciones en Sumerton son particularmente preocupantes. Anoche saquearon un pueblo y robaron una caravana de suministros. ¿Qué dice? Me pregunta Liam. Atacaron Sumerton. Le doy la vuelta al pergamino para ver si dice que es clasificado, pero no. ¿En la frontera sur? Se ve tan confundido como yo me siento. Sí. Y es otro ataque en un punto alto, si mal no recuerdo de mis clases de geografía. Dice que robaron una caravana de suministros. Leo un poco más. Y saquearon la bodega comunitaria que está en unas cuevas cercanas. Pero eso no tiene sentido. Tenemos un acuerdo comercial con Poromiel. Entonces fue un grupo de ataque. Me encojo de hombros. Ni idea. Supongo que ya lo sabremos hoy en informe de batalla. Los ataques en nuestras fronteras sur se están elevando y todos tienen la misma descripción. Destruyen los pueblos en la montaña cada que las protecciones se debilitan. De pronto me llega un hambre inmensa e increíble y en mi estómago aparece un vacío que exige satisfacerse con la sangre de Sorrengail. Liem me mira, con un gesto preocupado entre las cejas. Tain está despierto, digo trabajosamente, agarrándome el estómago como si fuera yo quien se muere de ganas por comerse un rebaño de ovejas o cabras o lo que se le antoje esta mañana. Por todos los dioses, come algo. Podría sugerirte lo mismo a ti, me contesta, enojado. No eres de los que despiertan de buenas, ¿verdad? El hambre. Desaparece y sé que es porque le está disminuyendo el vínculo, pues yo no puedo. Sus emociones solo me llegan cuando se le salen de control. Gracias, y Andarna. Sigue dormida. Y así seguirá por unos días más tras usar todo ese poder. ¿Con el tiempo se vuelve más fácil? Le pregunto a Liem. Lo de que te llegue de golpe por lo que están sintiendo. Él hace un gesto de pesar. Buena pregunta. Deick se controla bastante bien, pero ¿cuándo tiene hambre? Niega con la cabeza. Se supone que mejora cuando comienzan a canalizar y tenemos el poder de bloquearlos, pero sabes que Carl no nos va a hacer caso hasta que eso pase. Ya había supuesto que Liem aún no tiene sus habilidades, pues está conmigo en todas las clases, pero es reconfortante saber que sigue conmigo en la menguante población de jinete sin poder. Aunque Andarna me dio su don para detener el tiempo, estoy bastante segura de que no lo voy a usar mucho, especialmente si requiere días para recuperarse. O sea que Time tampoco te ha canalizado, ¿verdad? Me pregunta Liem con una expresión de incertidumbre y vulnerabilidad en el rostro. Niego con la cabeza. Creo que le cuesta trabajo comprometerse, susurro. Escuché eso, dice Time. Pues no te metas en mi cabeza. Me asalta otra oleada de hambre paralizante y casi aplasto el pergamino de Márqueme en mi mano. No seas desgraciado. Juro que lo escucho soltar una risita como respuesta. Más vale que nos demos prisa para no perdernos el desayuno. Cierto. Termino de enrollar el pergamino y lo pongo de vuelta en el carrito. Quiero ser como los chicos cool, refunfuñarían en por la tarde mientras los de primero de las salas dos y tres salen a raudales de la escalera del torreón que lleva al aula del profesor Carr y se crea más caos en el pasillo por el que nos dirigimos hacia informe de batalla. Lo seremos, le prometo, y la tomo del brazo con el mío. Tengo que admitir que hay algo más que un poquito de celos en mi pecho. Puede que sean cool, pero nunca serán tan cool como yo. Riddock pasa junto a Liam y me echa un brazo sobre los hombros. Se refiere a todos los que ya están canalizando, le explico, malabareando con los libros para que no se me caigan. Aunque, si no estamos canalizando, al menos no estamos estresados por manifestar un sello antes de que la magia nos mate. Siento un cosquilleo en la reliquia al centro de la espalda y me pregunto si el don de Andarna echó a andar esa cuenta regresiva. Ah, yo creí que estábamos hablado de lo bien que hice ese examen de física. Sonríe de oreja a oreja. Definitivamente la mejor calificación del grupo. Dianen hace un gesto de fastidio. Por favor. Saqué cinco puntos más que tú. Hace meses que dejamos de tener en cuenta tus calificaciones. C. Inclina ligeramente hacia adelante. Tus calificaciones en esa clase hacen que sea injusta para el resto. Nos mira a una y luego a otra. Un momento. ¿Tú cuánto sacaste, Marie? No me voy a meter en esto, responde Liam. Me río mientras nos separamos para meternos al embotellamiento de cadetes que intentan entrar al salón del informe. Perdón, Zorrengail, dice alguien, haciéndose a un lado y jalando a su amigo para que entremos al aula con gradas. No tienes nada de que disculparte. Le digo, pero ya van más arriba. Nunca me voy a acostumbrar a eso. Definitivamente hace que sea más fácil conseguir lugares, bromearían en mientras bajamos los últimos escalones que siguen la forma curva del enorme torreón. Te muestran un nivel apropiado de respeto, Bruñetain. Por lo que creen que seré, no por lo que soy. Encontramos nuestra fila y vamos a nuestros lugares, y nos sentamos como pelotón entre los de primero. Eso demuestra que tienen claridad sobre el futuro. La habitación se va llenando de energía conforme entran más jinetes, y noto que ya nadie se tiene que quedar parado. Nuestros números han disminuido exponencialmente en los últimos cuatro meses. La cantidad de sillas vacías te obliga a poner los pies en la tierra. Ayer perdimos a uno más de primero cuando se acercó demasiado al rojo cola de escorpión de otro jinete en el campo de vuelo. Estaba ahí, un instante después, ya solo era un montón de ceniza sobre el suelo. El resto de la sesión me mantuve lo más pegada a time que pude. Siento un cosquilleo en la cabeza, pero combato el impulso de girarme. Rielson acaba de llegar, dice Liam a mi derecha, separando la vista de la figurita de dragón que está tallando para ver hacia las filas de los de tercero. Eso pensé. Levanto el dedo medio y mantengo los ojos hacia enfrente. No es que no me agrade Liam, pero sigo enojada con Saden por ponérmelo. Liam suelta una risa por la nariz y sonríe, mostrando su hoyuelo. Y ahora te está viendo con coraje. Dime, ¿es divertido molestar al jinete más poderoso de todo el cuadrante? Podrías intentarlo y averiguarlo tú mismo, sugiero, abriendo mi cuaderno en la siguiente página vacía. No puedo girarme, no lo haré. ¿Desear a Saden está bien, tiene que estar bien, pero ceder a los impulsos que despierta en mí? Eso sería una idiotez. No, gracias, paso. Pierdo la batalla con mi autocontrol y miro sobre mi hombro. Como era de esperarse, Saden está sentado en la fila de hasta arriba junto a Gerick, perfeccionando el arte de poner cara de aburrimiento. Saluda a Liam con un movimiento de cabeza y Liam le devuelve el gesto. Yo solo pongo los ojos en blanco y vuelvo a mirar hacia el frente. Liam se concentra en su figurita, que se parece mucho a su rojo cola de daga, Dake. De verdad parece que intentaran asesinarme durante todas las clases por cómo hace que me siga siempre. Niego con la cabeza. En su defensa, si está de moda querer matarte. Dianen acomoda sus cosas. Una vez. Ha pasado una vez, D. Me reacomodo para evitar cargarles peso a mis costillas lastimadas. Están bien vendadas, pero recargarme en el respaldo de mi asiento no es opción. Claro. ¿Y cómo le dirías a todo eso que pasó con Taínen? Pregunta Arianen. La trilla. Me encojo de hombros. ¿Y las constantes amenazas de Barlow? Me mira con una ceja enarcada. Tiene un punto, comenta Sawyer, asomándose desde el asiento junto a Arianen. Solo son amenazas. La única vez que en realidad me atacaron directamente fue de noche, y no es como que Liam duerma en mi habitación. Pues yo no me opongo a... Comienza a decir, deteniendo su cuchillo sobre el pedazo de madera. Ni empieces. Giro la cabeza para verlo y no puedo evitar reírme. Eres un Don Juan desvergonzado. Gracias. Sonríe y vuelve a su figurita. No lo dije como halago. No le hagas caso a Bayelit, es solo que tiene mucha frustración sexual, y eso pone de malas a una chica. Dianen anota la fecha en su página en blanco y yo hago lo mismo, mojo la pluma en mi tintero portátil. Esas plumas sencillas que no causan desastres y que otros ya pueden usar son solo una de las razones por las que me urge canalizar. Adiós a las plumas que dependen de un botecito de tinta. Eso no tiene nada que ver. Dioses, ¿no lo pudo decir un poco más fuerte? Pero igual no lo estás negando, dice Rianen, y me sonríe con dulzura. Lamento no dar el ancho, comenta Liam con tono de broma. Pero estoy seguro de que Riorson estará de acuerdo con que evalúe a algunos candidatos, especialmente si eso significa que dejarás de pintarle dedo frente a toda su ala. ¿Y cómo exactamente vas a evaluar a los candidatos? ¿Qué parámetros usarás? Preguntaría Nen con una ceja enarcada sobre su enorme sonrisa. Esto tengo que escucharlo. Logro mantener un rostro serio por dos segundos antes de reírme por lo horrorizado que se ve de pronto. Gracias por la oferta. Me aseguraré de checar contigo cualquier posible amorío. Podrías ver, continúa Rianen, que lo mira con gesto inocente. Solo para asegurarte de que esté totalmente cubierta. Ya sabes, para que nadie se la meta. Ah, ¿estamos haciendo chistes de penes? Pregunta Rido junto a Liam. ¿Por qué me he estado preparando toda mi vida para este momento? Hasta Sawyer se ríe. Me lleva, dice Liam entre dientes. Solo digo que como ya estás protegida durante la noche. Nos reímos más y él exhala escandalosamente. Espera. Dejo de reírme. ¿Cómo que estoy protegida durante la noche? ¿Por qué duermes a un lado? Mi sonrisa desaparece. Por favor dime que no te está haciendo dormir en el pasillo o una cosa horrible así. No. Claro que no. Puso una protección en tu puerta la mañana después del ataque. Su expresión claramente dice que yo debería saberlo, supongo que no te dijo. ¿Qué hizo qué? Puso una protección en tu puerta, dice Liam, esta vez más bajo. Para que solo tú puedas abrirla. Mierda. No sé cómo me siento al respecto, es más que ligeramente. Controlador y está totalmente fuera de lugar, pero también es adorable. Pero si él le puso la protección, también puede entrar, ¿no? Pues sí. Liam se encoge de hombros mientras los profesores marquen y de vera bajan por las escaleras hacia el frente de la habitación. Pero no es como que Ryorzon te vaya a matar. Claro. Verás, aún me estoy adaptando a ese cambio de parecer. Juego con mi pluma y se me cae, pero antes de que pueda agacharme a recogerla, las sombras bajo mi mesa levantan el instrumento como una ofrenda. Lo retiro de las sombras y volteo para ver a Saden. Está metido en una conversación con Gerig, sin ponerme ni un mínimo de atención. Salvo porque aparentemente sí está atento a mí. ¿Podemos comenzar? Dice Marquem hacia el auditorio y todos nos quedamos en silencio mientras pone el pergamino que Liam y yo le entregamos antes del desayuno sobre el podio. Excelente. Escribo, Sumerton, en la parte de arriba de la página mientras Liam cambia su cuchillo por una pluma. Primer anuncio, dice de vera, dando un paso al frente. Decidimos que los ganadores de este año de la batalla de pelotones no sólo recibirán el derecho a presumir, sonríe como si nos fuera a dar una gran noticia. Sino que también les daremos un viaje al frente para observar de cerca un ala activa. La gente a nuestro alrededor se pone a vitorear. O sea que, si ganamos, ¿tendremos la oportunidad de morir antes? Susurrarían en. Quizá están probando eso de la psicología inversa. Observo a los demás, que claramente están felices, y me preocupa su cordura. Pero, claro, casi todos en este salón pueden mantenerse sobre su dragón. Tú también puedes. ¿No tienes nada mejor que hacer con tu día que escuchar las cosas horribles que pienso de mí misma? No reglmente. Ahora, pon atención. Deja de meterte y quizá podré hacerlo, le respondo. Time resopla. Un día podré traducir ese sonido, pero no es hoy. Sé que la batalla de pelotones no empieza hasta la primavera, continúa de vera, pero supuse que esta noticia les daría la motivación necesaria para que se apliquen en todas las áreas que tendrán que ver con los retos. Suenan más vítores. Y ahora que tenemos su atención. Markem levanta una mano y la habitación se queda en silencio. Los frentes están relativamente tranquilos hoy, así que aprovecharemos esta oportunidad para analizar la batalla de Gianfar. Mi pluma se queda flotando sobre la libreta. No puede haber dicho eso. Las luces mágicas van hacia los riscos de Dralor que separan a Tirrendor y que eleva a toda la provincia a cientos de metros sobre el resto del continente, antes de subir de intensidad iluminando a la antigua fortaleza en la frontera sur. Esta batalla fue crucial para la unificación de Nevar, y aunque ocurrió hace más de seis siglos, hubo importantes lecciones que aún impactan en nuestras formaciones de vuelo hasta hoy. ¿Habla en serio? Le susurro a Liam. Sí. La tensión en la mano de Liam dobla su pluma. Creo que sí. ¿Qué hizo única a esta batalla? Pregunta de Vera con una ceja enarcada. ¿Briant? La fortaleza no sólo estaba preparada para un sitio, dice el de segundo que está sentado más arriba de nosotros, sino que además estaba equipada con la primera ballesta de fuego, que demostró ser letal contra los dragones. Sí. ¿Y? ¿De Vera quiere escuchar algo más? Fue una de las últimas batallas en la que los grifos y los dragones trabajaron lado a lado para aniquilar al ejército del páramo, continúa el de segundo. Miro a mi izquierda y a mi derecha, viendo cómo los demás jinetes comienzan a tomar notas. Es irreal. Esto es simplemente irreal. Hasta Ariane está escribiendo con ánimo. Nadie sabe lo que nosotros sabemos, que atacaron en la frontera a todo un pueblo de Navarros anoche y que se robaron los suministros. Y, sin embargo, estamos discutiendo una batalla que pasó antes de que se inventaran las convenientes tuberías dentro de las construcciones. Ahora, pongan atención, pide Markem, porque me van a entregar un reporte detallado en tres días en el que harán comparaciones con las batallas de los últimos veinte años. ¿El pergamino era clasificado? Pregunta Liam, susurrando. No, le respondo en el mismo tono. Pero, ¿quizá no vi bien? El mapa de batallas ni siquiera muestra actividad cerca de esa cordillera. Sí. Asiente, moviendo su pluma sobre el papel mientras comienza a tomar notas. Eso debe ser, no viste bien. Parpadeo y obligo a mi mano a moverse para escribir sobre una batalla que analicé docenas de veces con mi padre. Liam tiene razón, esa es la única explicación posible. No tenemos el rango suficiente para saber, o quizá aún no han terminado de reunir toda la información que requieren para un informe detallado. O debió haber estado marcado como clasificado, simplemente no vi bien. Capítulo 22. El primer golpe de poder es inconfundible. La primera vez que se presenta ante ti, que te envuelve con una fuente de energía aparentemente inagotable, te volverás adicta a esa sensación, a las posibilidades de todo lo que puedes hacer con él, al control que tienes en la palma de tu mano. Pero este es el secreto, ese poder puede darse la vuelta fácilmente y controlarte. Página 64. El libro de Brennan. El resto de noviembre transcurre sin mención de lo que pasó en Sumerton, y para cuando los vientos ululantes traen la nieve en diciembre, ya me rendí en esperar que los superiores liberen esa información. Ni Liam ni yo podemos preguntarles directamente a los profesores sin incriminarnos por haber leído lo que obviamente era un reporte clasificado, aunque no estuviera marcado como tal. Me pregunto qué otras cosas no llegan a informe de batalla, pero no lo digo. Entre eso y mi creciente frustración por mi incapacidad de canalizar, ah. Diferencia de tres cuartos de los de mi año, en estos días paso mucho tiempo sola. No del todo, refunfuña time. No quiero escucharte después de que casi me dejaste estrellarme en la ladera de la montaña hoy. El estómago se me revuelve solo de pensar lo mucho que me dejó caer. La de primero del ala tres no tuvo tanta suerte. Se cayó de su asiento durante una maniobra y terminó en la lista de muertos esta mañana. Dian en la cesta con su vara y echo mi peso hacia atrás, formando un arco con la espalda para escapar, aunque por poco, del golpe. Para mi absoluta sorpresa, mantengo el equilibrio sobre la colchoneta de entrenamiento. Pues quédate en el asiento la próxima vez. Empieza a canalizar y tal vez podré hacerlo, replico. Estás distraída hoy. Dian en retrocede mientras recupero el equilibrio, ofreciéndome una oportunidad que ningún oponente me daría durante un reto. Su mirada pasa de la colchoneta a donde Liam está sentado en una banca, tallando otro dragón, y vuelve a mí, con una expresión que me dice que hablaremos de eso después, en la noche, cuando sea liberada de mi constante compañía. Pero eres más rápida que antes. Lo que sea que esté haciendo Imellén, está funcionando. Aún no estás lista para canalizar, plateada. Como si hubiera lugar a dudas, grita Imellén desde la colchoneta de al lado, donde tiene a Ridoca atrapado en una llave de cabeza como si no fuera nada, esperando a que se rinda. A mi izquierda, Sawyer y King se están acechando en círculos, preparándose para otro round, y detrás de Rianen, Emery y Hitten se esfuerzan por entrenar a los otros de primero que se nos sumaron tras la trilla mientras Dan observa, evitando cuidadosamente cualquier cosa que tenga que ver conmigo. Por órdenes recientes, los martes por la noche son para las prácticas de mano a mano de cada pelotón, porque la pesada carga académica que tenemos, además de las clases de vuelo, y ahora las de manejo de poderes para algunos, no nos dejan mucho tiempo para la colchoneta. Algunas colchonetas más allá están ocupadas por otros jinetes con la misma idea, una de las cuales incluye a Jack Barlow. Y por eso Liam se negó cuando Ridoca le pidió practicar con él. —Me estás dando chance, le digo a Rianen. —Siento el sudor corriendo por mi espalda y mojando la túnica entallada que elegí mientras mi chaleco de escamas de dragón se seca en la banca junto a Liam. Él no necesita práctica extra. Ya les ganó a todos, menos a Dan en la colchoneta, y una parte de mí cree que es solo porque Dan se niega a ser superado por un jinete más joven. —Llevamos una hora haciendo esto. —Diane en la cesta con su vara al aire. —Estás cansada, y lo último que quiero es lastimarte. —Los retos volverán después del solsticio, le recuerdo. —No me ayudas si no lo das todo. —Tiene razón, dice una voz profunda detrás de mí. —Por el rabillo del ojo veo que Liam se levanta y maldigo entre dientes. —Lo sé, comento sobre mi hombro mientras Aden pasa junto a nuestra colchoneta, acompañado por Gerich como siempre. Pero es imposible dejar de verlo. —Dioses, estoy perdida. Lárgate a menos que tengas algo útil que decir. —Muévete más rápido. Así será menos probable que mueras. —¿Qué tan útil te parece eso? Responde, acomodándose en una colchoneta cerca del centro del gimnasio. Dianen abre los ojos de par en par y Liam niega con la cabeza. —¿Qué? ¿Cómo le hablas así? —murmura Arianen. —¿Qué va a hacer? —¿Matarme? Ataco sus piernas con mi vara. Ella la esquiva, se da la vuelta, y el choque de su vara con la mía hace un crujido. —¿Probablemente se van a matar entre ustedes? —comenta Liam, volviendo a su lugar. —Ya quiero ver cómo les va después de la graduación. —Después de la graduación. No me he permitido pensar más allá de esta semana, mucho menos hasta la graduación. No cuando hay preguntas muy difíciles que no estoy lista para hacer. —Mira, sé que estás, indignada por lo mucho que le está tomando a Tyne canalizar, dice Rianen mientras vuelve a acecharme en la colchoneta. —Sólo digo que esta colchoneta conmigo es un lugar más seguro para que saques tu rabia que el gigante líder de ala capaz de manipular las sombras. —No quiero sacar mi rabia contigo. —Eres mi amiga. —Señalo ligeramente hacia Saden. —Él es el que me puso un guardaespaldas que no me puedo quitar de encima porque cree que soy su punto débil. —¿Pero, me ayuda? Ataco con la vara y ella responde. —No. —¿Me entrena? —Otro ataque, otro golpe de nuestras varas. —No. —Es particularmente bueno para aparecerse cuando estoy a punto de morir y para eliminar las amenazas en ese momento, pero eso es todo. —Por supuesto que él no tiene problemas para quitarme los ojos de encima como yo con él. —O sea que definitivamente si hay rabia, comentarían en mientras gira ágilmente para alejarse. —Tú también estarías furiosa si alguien te quitara tu libertad. —Si tuvieras a Liam en tu puerta cada mañana hasta la noche, por mucho que aparentemente sea un tipo genial. Esquivo uno de sus ataques. —Te lo agradezco, dice Liam, demostrando mi punto. —Sí, reconoce Rianen. —Sí lo estaría. —Y te acompaño en tu coraje. —Ahora, vamos a canalizar esa rabia. —Suelta otra lluvia de movimiento sobre mí y yo le sigo el ritmo, pero solo porque está haciendo exactamente de lo que la acusé y dándome chance. Cometó el error de mirar sobre su hombro, al centro del gimnasio. —¡Qué sexy es carajo! —Saden y Gerig se quitaron las camisas y están luchando como si sus vidas dependieran de ello entre patadas, golpes y músculos tensos que apenas se alcanzan a ver por la velocidad con la que actúan. Jamás había visto a dos personas moviéndose tan rápido. Es un baile hermoso e hipnótico con una coreografía letal que me deja sin aliento cada que Gerig tira a matar y Saden lo esquiva. He visto una infinidad de jinetes luchando sin camisa en los últimos meses. —Esto no es nada nuevo. Debería ser completamente inmune al cuerpo masculino, pero nunca lo había visto a él sin camisa. Cada parte del cuerpo de Saden es como un arma perfecta, todo en él es fuerza y poder a punto de estallar. Su reliquia de la rebelión le sube por el torso y contrasta con el bronce de su piel, acentuando cada golpe que da, y su estómago, o sea, cuántos músculos tiene el abdomen. —Los suyos están tan claramente definidos que quizá podría contarlos de uno en uno si el resto de él no me distrajera tanto. Y tiene la reliquia de dragón más grande que he visto. La mía ocupa la piel entre los homóplatos, pero la marca de Esgail le abarca toda la espalda. Hice exactamente cómo se siente ese cuerpo sobre el mío, cuánto poder. Un golpe en la cadera que me toma por sorpresa me saca de mi trance. —¿Te lo mereces? —comenta Tain con tono de regaño. —Pon atención. —grita Rianen, retirando su vara. —Pude haberte. —Ah. Claramente ve lo mismo que yo, lo que casi todas las mujeres y varios de los hombres están viendo con alegría. ¿Cómo no hacerlo cuando los dos son tan hipnotizantes? —Gerick es más ancho, con más músculo que Saden, y su reliquia de la. Rebelión se extiende solo hasta su hombro, es la segunda más grande que he visto. Solamente la de Saden llega hasta su mandíbula perfecta. —Eso es, murmura Rianen junto a mí. —Sí que lo es, reconozco. —Dejen de cosificar a nuestro líder de ala, dice Liam con tono burlón. —¿Eso estamos haciendo? —pregunta Rianen, sin molestarse en desviar la mirada. —Se me hace agua la boca al ver su musculosa espalda y ese trasero tallado por los dioses. —Sí, creo que eso estamos haciendo. —Lien suelta una carcajada. —¿Podríamos estar observando solo por la técnica? —Sí. —Claro que podríamos. —Pero eso no es lo que estoy haciendo. —Yo me estoy preguntando descaradamente cómo se sentirá su piel bajo mis dedos, cómo reaccionaría mi cuerpo a tener cada gramo de esa intensidad puesto sobre mí. El calor me corre por las venas y me enciende las mejillas. Un sonido repetitivo de golpes lleva mi atención a la derecha, donde Rido que está rindiéndose con mucho afán. Imel lo suelta y lo deja jadeando sobre la colchoneta, y siento una ilógica, fea y retorcida apuñalada de celos en el pecho al notar el obvio deseo en su expresión al ver a Saden y Gerig. —Si se distraen así de fácil, nos va a ir terrible en la batalla de pelotones, gruñe Dan. Pueden irse despidiendo de la idea de ir al frente. Todos volvemos a la realidad y yo sacudo la cabeza como si con eso pudiera sacarme la abrumadora necesidad que exige que haga algo más que mirar a Saden, lo cual es simplemente ridículo. Él solo tolera mi existencia porque nuestros dragones son pareja, y aquí estoy, babeando por su cuerpo semidesnudo. Aunque es un cuerpo semidesnudo muy hermoso. A trabajar. Nos queda otra media hora, ordena Dan, y siento que me está hablando directamente a mí, por lo que sería lo primero que me ha dicho desde que mi recuerdo hizo que mataran a Amber. Ella hizo que la mataran al romper el código, dice Taen. Como era de esperarse, cuando volteo para ver a Dan, sus ojos están clavados en mí, pero debo estar malinterpretando su expresión. Seguramente la tensión en su boca no es de traición. —¿Retomamos? —pregunta Ariane, levantando su vara. —Sí, retomamos. Giro los hombros y comenzamos de nuevo. Imito cada uno de sus movimientos, usando los patrones que me enseñó, pero ella los cambia en cada ataque. Deja de defenderte y ataca. Ordena Taen, y su coraje me llena el cuerpo y me hace fallar una patada. Dianen lanza un ataque bajo y me tira de espaldas. Me quedo sin aliento al chocar con la colchoneta. Lucho por tomar aire, aunque no hay. Mierda. Perdón, Di. Dianen se hinca junto a mí. Relájate y espera un poco. Y esa es la jinete que eligió Taen, se burla Jack, hablando con alguien en su pelotón mientras sonríe maliciosamente en la orilla de una colchoneta. Empiezo a pensar que escogió mal, pero considerando que no he visto que tengas ningún poder, apuesto a que tú también estás pensando lo mismo. ¿Verdad, Sorrengail? Con dos dragones, ¿no deberías tener el doble de capacidad de canalizar? No funciona así con Andarna, pero nadie de ellos sabe eso. Lien se levanta y viene a ponerse entre Jack y yo mientras el primer hilillo de aire va entrando a mis pulmones. Cálmate, Mari. No voy a atacar a tu carguita, porque puedo retarla en un par de semanas y accidentalmente romperle ese débil cuello frente al público. Jack se cruza de brazos y ve con cara de placer como sufro. Pero, dime, ya te estás cansando de hacer de niñera, ¿no? Su amigo del ala uno le ofrece algo, un gajo de la naranja que se está comiendo, y Jack le aleja la mano de golpe. Aleja ese veneno de mí. ¿Quieres que termine en la enfermería? Lárgate, Barlow, le advierte Liam con la daga en mano. Logro respirar una vez y luego dos mientras la mirada de Jack pasa de mí a alguien que tengo parado atrás. La expresión de su cara, que es mitad envidia, mitad miedo como para cagarse en los pantalones, significa que debe ser saden. Solo sigue viva por ti, escupe Jack, pero la cara se le pone pálida. Claro, porque fui yo quien te enterró una daga en el hombro durante la trilla. Ya que al fin estoy respirando de manera más o menos normal, me levanto como puedo y tomo la vara con ambas manos. Podríamos resolver esto ahora mismo, dice Jack, moviéndose para que Liam no lo tape y dirigirse directamente a mí. Si ya terminaste de esconderte detrás de los hombres grandes y fuertes. Sus palabras me abren un hoyo en el estómago, porque está en lo correcto. La única razón por la que no acepto su reto es porque no estoy segura de que podría ganar, y la única razón por la que él no me ataca es por Liam y Saden. Si ataco a Jack en este momento, ellos lo matarían. La silueta gigantesca de Gerica aparece a la izquierda y a regañadientes lo agrego a mi lista de protectores. Hasta ahí Megan se acercó un poco más, carajo, aunque no lo hace por mí. Solo por él. Eso pensé. Jack me manda un beso. Tú te echaste a correr, suelto, con ganas de poder lanzarme hacia él y molerlo a golpes, pero obligando a mis pies a quedarse donde están. Ese día en el campo, te echaste a correr cuando eran tres contra una, y ambos sabemos que a la hora de la hora huirás de nuevo. Eso es lo que hacen los cobardes. Jack se pone rojo y los ojos casi se le salen de las cuencas. Ay, por favor, Bahielit, murmura Dan. Ella tiene razón, aclara Saden sin entusiasmo. Geric se ríe y Liam retira de un empujón a Jack de la colchoneta cuando se lanza contra mí. Sus botas rechinan sobre la madera mientras lucha sin éxito por defenderse, y Liam lo saca del gimnasio. Con un movimiento de mano, Saden cierra las enormes puertas con su poder y deja a Jack afuera. ¿Cómo diablo se te ocurre asusarlo así? Dan viene hacia mi con gesto de incredulidad. Ah, ¿ahora sí se te da la gana hablar conmigo? Levanto la barbilla, pero es Saden quien llena mi campo de visión al pararse entre Dan y yo. La furia en sus ojos casi se puede tocar, pero no retrocedo. Danos un segundo. Sus ojos están clavados en los míos, pero ambos sabemos que no me está hablando a mí. Mi pulso se acelera. Dianen da un paso atrás. ¿Me quieres decir por qué diablos no traes eso puesto? Su tono es suave pero mortal mientras señala hacia la banca donde está mi armadura. Tengo que lavarlo en algún momento. ¿Y pensaste que era una buena idea hacerlo durante el entrenamiento de lucha? Su pecho sube y baja rápidamente como si no lograra mantener el control. Yo solo intento ignorar su pecho o el calor que emana como si fuera un maldito horno. Lo lavé antes del entrenamiento, sabiendo que se puede secar mientras tus perros guardianes me vigilan, en vez de dormir sin él porque ambos sabemos lo que pasa tras las puertas cerradas en este lugar. Ya no pasará tras la tuya. Tensa la quijada. Me aseguré de eso. ¿Y se supone que debo confiar en ti? Sí. Se le salta una vena del cuello. Me facilitas mucho hacerlo. Mi voz está llena de sarcasmo. Sabes que no puedo matarte. Carajo, Sorrengail, todo el cuadrante sabe que no puedo matarte. Se inclina para acercarse a mí, eclipsando el resto de la habitación. Eso no significa que no puedes hacerme daño. Con un gesto sorprendido, retrocede un poco y se recompone en menos de un segundo mientras mi corazón sigue desbocado. Deja de entrenar con una vara. Es demasiado fácil quitártela de las manos con un golpe. Sigue con las dagas. Para mi sorpresa, no me quita la vara solo para demostrar que puede. Iba bien hasta que Tyne se metió en mi cabeza con toda su furia y me distrajo, discuto, y mis defensas se elevan como los pelos del lomo de un perro. Entonces aprende a bloquearlo. Lo dice como si fuera tan fácil. ¿Cómo? ¿Con todo este poder que tengo? Enarco las cejas. ¿O no sabías que aún no he canalizado? Quiero ahorcarlo, sacudirlo hasta que se acomode un poco de sentido en su hermosa cabeza. Él se agacha más hasta que estamos casi nariz con nariz. Estoy terriblemente consciente de todo lo que haces. Gracias a Liam. Cada centímetro de mi cuerpo vibra de rabia, de molestia, de lo que sea esta tensión eléctrica entre nosotros mientras estamos aquí, en un enfrentamiento de miradas. Líder de Alarriorson, dice Dan. Es solo que aún no está acostumbrada al vínculo. Ya aprenderá cómo bloquearlo. Las palabras de Dan me duelen como un golpe. Tomo aire y retrocedo para alejarme de Saden. Dioses, estamos dando todo un espectáculo. ¿Qué tiene Saden que hace que el resto del mundo desaparezca para mí? Eliges los momentos más extraños para defenderla, a etos. Saden casi hace un gesto de fastidio al mirar a Dan. Y los más convenientes para no hacerlo. Dan tensa la quijada y cierra los puños a sus costados. Está hablando de Amber. Lo sé. Dan lo sabe. Todos en esta enorme e incómoda habitación lo saben. Nuestro pelotón estaba ahí cuando Dan exigió que dijera que Saden era un mentiroso. Saden vuelve sus impenetrables ojos a mí. Haznos un favor a los dos y ponte la maldita armadura, concluye. Antes de que pueda debatirle, se da la vuelta y sale de la colchoneta para encontrarse con Gerick en la orilla. Esa espalda. Mi discreta exclamación de sorpresa es incontrolable, y Saden se tensa por un segundo antes de tomar la camisa que Gerick le ofrece y ponérsela, cubriendo la reliquia azul marino del dragón que empieza en su cintura y se extiende entre ambos hombros, con intrincada textura de líneas plateadas que no alcanzaba a ver desde el otro lado el gimnasio. Líneas plateadas que de inmediato reconozco como estrellas. Fuiste fuerte y controlaste tu temperamento, dice Tain, y una enorme oleada de orgullo me llena el pecho. Está lista, agrega Andarna con una descarga de alegría que de inmediato me hace sentir mareada. Está lista, acepta Tain. Un par de horas después me cepillo el cabello en la privacidad de mi habitación, aún totalmente vestida, con todo y botas y armadura. Aún no puedo creer que haya hecho el ridículo frente a todo mi pelotón solo porque Saden decidió entrenar sin camisa. Necesito un acostón. Me detengo a media cepillada cuando una descarga de energía me corre por la espalda y se disipa en un instante. Eso estuvo raro. Quizá es. No, no puede ser. Se sintió completamente distinto cuando Andarna detuvo el tiempo a través de mí. Eso fue un aluvión por todo mi cuerpo que se expandió hasta los dedos de mis manos y pies, y luego, se fue. Otra oleada me recorre, esta vez más fuerte, y suelto el cepillo, aferrándome a la orilla del tocador para no caerme cuando mis rodillas amenazan con doblarse. Esta vez la energía no se disipa, se queda, vibrando bajo mi piel, zumbando en mis oídos y abrumando todos mis sentidos. Algo dentro de mí se expande, demasiado grande para mi cuerpo, demasiado vasto para ser contenido, y siento el dolor en cada nervio mientras me abro entre crujidos, con el sonido como huesos al romperse reverberando en mi cráneo. Es como si se estuvieran rompiendo todas las costuras de mi ser. Mis rodillas azotan contra el piso y me llevo las manos a la sien, intentando meter todo lo que soy de vuelta en mi cabeza, obligándome a encogerme. La energía entra a raudales, como una avalancha de poder puro e infinito, destruyendo todo lo que era y creando algo completamente nuevo mientras llena cada poro, cada órgano, cada hueso. Me duele la cabeza y siento como si Tyne hubiera volado demasiado alto, demasiado rápido y no pudiera destaparme los oídos. Lo único que puedo hacer es quedarme tirada en el piso y rezar para que la presión se equilibre. Miro mi cepillo, con la mejilla aplastada contra el suelo de madera, y respiro. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo, entregándome al violento ataque. Al fin el dolor baja, pero la energía, el poder, no. Simplemente, está ahí, merodeando por mis venas, saturando cada célula de mi cuerpo. Es todo lo que soy y todo lo que puedo ser a la vez. Me incorporo y levanto las manos para observar mis palmas, en las que aún siento un cosquilleo. Creo que deberían verse diferentes, cambiadas, pero no. Siguen siendo mis dedos, mis muñecas delgadas, y sin embargo ahora son mucho más. Tienen la fuerza suficiente para darle forma al torrente en mi interior, para convertirlo en lo que yo quiera. Este es tu poder, ¿verdad? Le pregunto a Tyne, pero no me responde. ¿Andarna? No hay más que silencio. Mira nada más. Siempre andan por aquí, metiéndose en mi cabeza cuando me vendría bien un poco de privacidad, pero cuando es al revés no están por ningún lado. Ayer los escuché decir que estaba lista, pero pensé que mi mente se tomaría un día o dos para abrirse por completo cuando Tyne comenzara a canalizar. Supongo que no. Rianen. Tengo que decirle a Rianen. Se va a volver loca al saber que al fin podré ir a la clase del profesor Carr con ella. ¿Y Liam? Ya puede dejar de fingir que no puede canalizar solo para que no lo obliguen a dejarme sola por una hora al día. De pronto me baña un calor que me eriza la piel y se posa en mi estómago. Estuvo raro, pero bueno. Probablemente solo es un efecto secundario del poder. Quito el seguro de mi puerta y la abro. Mi visión se vuelve borrosa y la necesidad me llega de golpe, arrancándome cualquier pensamiento lógico fuera de saciar la insoportable. ¿Vaí, Elite? Veo la silueta borrosa de un hombre en el pasillo y parpadeo hasta que logro enfocar a Liam. ¿Estás bien? ¿Duermes en el pasillo? Me aferro al marco de la puerta mientras una imagen de una caída me llena la cabeza y siento el chisporroteo de unas brasas al entrar en contacto con mi piel caliente. Desaparece de inmediato, pero el deseo descontrolado y torrencial sigue ahí. ¡Ay, mierda! Esto es lujuria. No. Liam niega con la cabeza. Solo me estaba esperando un rato antes de irme a acostar. Lo veo, lo miro de verdad. Es más que guapo, con facciones fuertes y unos ojos sorprendentemente hermosos. No son azul claro como los míos, sino más cercanos al color del cielo. ¿Por qué me estás viendo así? Baja su cuchillo y el dragón semitallado. ¿Así cómo? Mis dientes se hunden en mi labio inferior y me debato entre frotarme contra él como una gata en celo intentando aminorar este inimaginable anhelo. Pero él no es a quien realmente deseas. No es Aden. ¿Cómo? Inclina la cabeza hacia un lado. Como si pasara algo. No parece que te sientas como, ya sabes, como tú misma. Ay, mierda. Es porque no soy yo misma. Todo esto, el ansia, la lujuria, el deseo de una persona con quien tengo que estar, es Aden. Las emociones de Aden no solo me llenan, sino que me están controlando. Estoy bien. Vete a la cama. Me meto a mi cuarto y azoto la puerta mientras aún tengo la capacidad mental para hacerlo. Luego me pongo a caminar de un lado a otro, pero eso no detiene a la siguiente ráfaga de calor o la compulsión de… Tengo que salir de aquí antes de que cometa un error gigantesco y saque los deseos de Tyne con Liam. Tomando mi capa con interior de piel en una mano y recogiéndome el cabello con la otra, me echo la tela sobre los hombros y cierro el broche bajo mi garganta. Un segundo después me asomo por la puerta y, cuando me aseguro de que no hay moros en la costa, salgo corriendo. Llevo hasta la escalera en espiral, esa que lleva al río, antes de tener que recargarme en el muro de piedra y tomar aire para disipar un poco la bruma de las emociones de Tyne. Cuando pasa la oleada, bajo corriendo los escalones, con una mano en la pared por si viene otro ataque. Las luces mágicas se encienden cuando me acerco y se vuelven a apagar cuando me voy corriendo, como si este nuevo poder ya estuviera actuando y extendiéndose al mundo. Lejos, tengo que irme lejos de todos hasta que Tyne termine, lo que sea que él y Esgail estén haciendo. Salgo de las escaleras con pasos torpes y llego a los muros que conforman la base de la ciudadela. La nieve llena el cielo y echo la cabeza hacia atrás, saboreando el breve beso de los copos sobre mi piel que está ardiendo por las razones equivocadas. El aire está limpio y frío y… Abro los ojos de golpe ante el aroma en el aire y me giro, con mi capa latigueando detrás de mí mientras encuentro la fuente del humo dulce y fácil de identificar. Saben estar recargado en la pared, con un pie apoyado en la piedra, fumando y viéndome como si no tuviera un solo problema en la vida. Eso es, Churam. Suelta una bocanada de humo. ¿Quieres? A menos que hayas venido a seguir con nuestra discusión de hace rato, en ese caso, no te doy. La quijada casi se me va al suelo. No. No tenemos permitido fumar eso. Bueno, sí, pero la gente que hizo esa regla obviamente no estaba unida a Esgail y Tain, ¿verdad? Una sonrisita le curva una orilla de la boca. Dioses, podría ver esos labios por siempre. Tienen la forma perfecta y sin embargo demasiado deliciosa para la dureza de su mentón. Te ayuda a distanciarte. Me ofrece el Churam liado, mirándome con una ceja enarcada, la de la cicatriz. Además de lo que se logra bloqueándolos, claro. Niego con la cabeza y cruzo la nieve recién caída para apoyar mi peso en el muro junto a él, dejando que mi cabeza se recargue en la piedra. Como quieras. Le da una enorme calada al Churam y luego lo apaga contra la pared. Siento como si me estuviera quemando, carajo. Y eso es poco decir. Sí, así pasa. Hay algo perverso en su carcajada y cometó el terrible e imperdonable error de voltear para ver su sonrisa. Saden, cuando está siendo taciturno y mandón, peligroso y letal, tiene un aspecto increíble que me acelera el pulso. Pero Saden riéndose, con la cabeza inclinada hacia atrás y una sonrisa en la boca, es simplemente hermoso. Mi estúpido y tonto corazón siente como si un puño lo envolviera y lo apretara con fuerza. No hay nada que no sacrificaría, nada que no daría por tener un momento de vulnerabilidad con este hombre al que voy a estar atada por el resto de nuestras vidas. Todo esto debe ser por Tyne, debe ser eso. Pero sé bien que no es así. Aunque me gustó lo que vi en Lima ahí arriba, estoy total y profundamente obsesionada con Saden. Sus ojos se encuentran con los míos bajo la luz de la luna. Ay, violencia, vas a tener que aprender a bloquear a Tyne o sus momentos íntimos con Sgail te harán terminar en el manicomio o en la cama de alguien. Cierro los ojos solo para poder escapar de su hermoso rostro cuando una oleada de calor me recorre, lo cual hace que arda cada centímetro de mi piel. Estiro una mano para sostenerme en la pared y no perder el equilibrio. Ah, lo sé. Tengo miedo de volver a ver a Liam. ¿A Liam? ¿Por qué? Se da la vuelta para mirarme de frente, apoyándose en su hombro. ¿Dónde diablos está tu guardaespaldas? Soy mi propio guardaespaldas, le aclaro, descansando mi mejilla en la piedra helada. Y él está en la cama. ¿En tu cama? Su voz es como un trueno. Abro los ojos para encontrarme con su mirada. La nieve hace que todo se vea más brillante, iluminando el gesto fruncido entre sus cejas y su boca tensa. No. Aunque eso no debería importarte. ¿Estás celoso? Eso es extrañamente reconfortante. Exhala y relaja los hombros. No me importa mientras los dos lo hagan con consentimiento, y créeme, no estás en condiciones de consentir. No tienes idea de lo que soy capaz de consentir, una necesidad innegable e insaciable casi me tira de rodillas. El brazo de Saden me toma por la cintura para que no me caiga. ¿Por qué diablos no lo estás bloqueando? No nos han dado clases a todos. Acababa de empezar a canalizar cuando pasó, todo esto, y por si se te olvida, solo puedes ir a la clase del profesor Carr si tienes poderes. Siempre me pareció una regla ridícula. Suspira. Bueno. Clase rápida. Solo porque he pasado por eso y desperté con más de unos cuantos arrepentimientos. ¿En serio me vas a ayudar? Llevo meses ayudándote. Su mano me aprieta la cintura y juro que puedo sentir el calor de su tacto pese a la capa y la ropa. No, enviaste a Liam a ayudarme. Él lleva meses ayudándome. Arrugo la frente. Semanas, casi meses, lo que sea. Todavía se atreve a poner gesto de ofendido. Fui yo quien llegó corriendo a tu puerta y mató a todos los que te atacaron, y luego retiré a la otra amenaza de tu vida con un despliegue de venganza muy pública y muy polarizadora. Liam no hizo eso. Fui yo. El público no estaba dividido. A todos les pareció bien. Yo estaba ahí. Tú estabas dividida. De hecho, le rogaste a Tyne que no la matara, sabiendo bien que ella volvería a atacarte. Ese punto era debatible. Bueno. Pero no vamos a fingir que no hiciste la mayor parte de esas cosas por ti. Sería inconveniente para ti que me muriera. Me encojo de hombros, molestándolo abiertamente para ayudarme a ignorar la creciente oleada de lujuria que estalla dentro de mí. Él me mira sin poder creerlo. ¿Sabes qué? Esta noche no vamos a pelear. No si quieres aprender a bloquearlo. Está bien, no vamos a pelear. Enséñame. Levanto la barbilla. Dioses, apenas le llego a la clavícula. Pídemelo amablemente. Se acerca más a mí. ¿Siempre has sido así de alto? Suelto lo primero que se me viene a la cabeza. No, en algún momento fui niño. Hago un gesto de fastidio. Pídemelo amablemente, violencia, susurra. O me voy. Puedo sentir a Tyne en la orilla de mi mente, sus emociones yendo y viniendo, y sé que la próxima ola va a ser enorme. ¿Cuánto tiempo se pueden tomar esos dos? ¿Qué tan frecuentemente se ponen así? Lo suficiente para que necesites protegerte bien. Nunca podrás bloquearlos por completo, y a veces ellos se olvidan de bloquearnos a nosotros, como esta noche. Por eso ayuda el churam, pero al menos es como pasar junto a un burdel en vez de estar dentro de él, participando. Mierda. Bueno. De acuerdo. ¿Me podrías enseñar cómo bloquearlos? Una sonrisa curva su boca y mis ojos se plantan en sus labios. Di por favor. ¿Siempre eres así de difícil? Solo cuando sé que tengo algo que necesitas. ¿Qué te puedo decir? Me gusta hacer que sientas vergüenza. Es como una dulce rebanada de venganza por todo lo que me has hecho en los últimos meses. Me quita la nieve del cabello. ¿Lo que yo te he hecho? Increíble. Me has dado un par de sustos de muerte, así que me parece una buena regla de compensación pedirte que digas, por favor. Como si él alguna vez hubiera seguido las reglas. Tomo aire y me quito de un golpe un copo de nieve que me cae en la nariz. Como desees. ¿Saden? Le ofrezco una sonrisa dulce y me acerco un poco más a él. ¿Podrías, por favorcito, enseñarme a bloquearlos antes de que accidentalmente te trepe como a un árbol y ambos despertemos arrepentidos? Ah, yo controlo perfectamente mis habilidades. Sonríe de nuevo, y lo siento como una caricia. ¿Peligroso? Esto es jodidamente peligroso. El calor me enciende la piel, tanto que me debato si tirar o no mi capa al suelo solo para sentir un poco de alivio. Notablemente, Saden no trae una. Como lo pediste amablemente, acomoda su postura y lleva ambas manos a mis mejillas, acunando mi rostro antes de levantarlas para agarrar mi cabeza. Cierra los ojos. ¿Es necesario que me toques? Mis ojos se cierran al sentir su piel sobre la mía. Para nada. Solo es una de las ventajas de no pensar con tanta claridad. Tienes una piel increíblemente tocable. El cumplido me hace ahogar un grito. Mira que bien controla sus habilidades. Tienes que visualizar un lugar. Cualquiera. Yo prefiero la cima de mí. Colina favorita cerca de lo que queda de aretia. Sea donde sea, tienes que sentirlo como tu hogar. El único lugar en el que puedo pensar son los archivos. Siente como tus pies tocan el suelo y haz como si quisieras enterrarlos. Imagino mis botas sobre el suelo de mármol pulido de los archivos y las muevo un poco. Listo. Eso se llama hacer tierra y es para mantener tu ser mental en algún lugar del que el poder no pueda sacarte. Ahora llama a tu poder. Abre tus sentidos. Mis palmas comienzan a cosquillar y la energía me rodea de forma tan abrumadora como en mi habitación, pero sin el dolor. Está en todas partes, llena los archivos si quieres salir por las paredes, hace que se curven y se doblen, amenaza con romperlas. Es demasiado. Concéntrate en tus pies, mantente en la tierra. Puedes ver de dónde viene el poder. Si no, somplemente elige un lugar. Me doy la vuelta en mi cabeza. La descarga de poder está entrando por la puerta. Lo veo. Perfecto, tienes el don. A la mayoría de la gente le toma una semana solo para aprender cómo hacer tierra. Ahora, haz lo que necesites para formar una barrera mental que te proteja de esa corriente. Tain es la fuente, si bloqueas ese poder, recuperarás un poco de control. La puerta. Solo tengo que cerrar la puerta y girar la enorme manija circular que sella los archivos para evitar incendios. El deseo me acelera el corazón y me aferro a los brazos de Saden, anclandome en la realidad. Tú puedes. Su voz suena tensa. Lo que sea que crees en tu mente es real para ti. Cierra la válvula. Construye un muro. Haz lo que tenga sentido. Es una puerta. Mis dedos se clavan en la suave tela de su túnica y mentalmente cargo mi peso contra la puerta, obligándola a cerrarse un centímetro a la vez. Eso es. Sigue. Mi cuerpo físico tiembla por el esfuerzo que requiere cerrar mentalmente la puerta, pero lo consigo. Ya la cerré. Excelente. Ponle seguro. Imagino que giro la enorme manija y escucho el «clic» del seguro al ponerse. El alivio es inmediato, como una ráfaga de nieve contra mi piel febril, el poder late y vuelve transparente la puerta. Cambió, ahora puedo ver a través de la puerta. Sí, nunca podrás bloquearlo del todo. ¿Le pusiste el seguro? Asiento. Abre los ojos, pero haz todo lo que puedas por mantener la puerta cerrada. Eso significa que debes mantener un pie en la tierra. No te sorprendas si se te resbala, solo empezaremos de nuevo. Abro los ojos y mantengo en mi mente esa imagen mental de la puerta cerrada de los archivos. Aunque mi cuerpo aún está encendido y lleno de calor, esa necesidad imperiosa e ineludible afortunadamente está, un poco velada. Está, no encuentro las palabras correctas. Saben me observa con una intensidad que me hace tambalearme hacia él. Eres increíble. Niega con la cabeza. Yo pasé semanas sin poder hacer eso. Supongo que tuve un mejor maestro. La emoción que me corre por el cuerpo es más que alegría. Es una euforia que me hace sonreír de oreja a oreja como estúpida. Al fin no solo soy buena en algo, sino increíble. Su pulgar acaricia la suave piel bajo mis orejas y su mirada se posa sobre mis labios y se enciende. Flexiona las manos y me acerca un poco más a él antes de soltarme de pronto y alejarse. Carajo. Fue mala idea tocarte. La peor, acepto, pero mi lengua acaricia mi labio inferior. El gime y mis entrañas se derriten con ese sonido. Besarte sería un error cataclísmico. Calamitoso. ¿Qué tendría que hacer para escuchar ese gemido de nuevo? Los centímetros de nosotros se sienten como yesca, lista para arder ante el primer indicio del calor, y yo soy una llama viva. Esto es todo de lo que debería huir, sin embargo, negar la atracción animal que siento es completa y absolutamente imposible. Los dos nos vamos a arrepentir. Niega con la cabeza, pero hay más que hambre en sus ojos que se clavan en mi boca. Claramente, susurro. Aunque el saber que me voy a arrepentir no evita que desee esto, que lo desee a él. El arrepentimiento es un problema para la Bahía y élite del futuro. ¡A la mierda! Un segundo está fuera de mi alcance y al siguiente su boca está sobre la mía, cálida y desesperada. Dioses, sí. Esto es exactamente lo que necesitaba. Estoy atrapada entre la piedra inflexible del muro y la dureza del cuerpo de Saden, y no hay un lugar en el mundo en el que preferiría estar. Darme cuenta de esto debería regresarme a la realidad, pero solo provoca que me acerque pidiendo más. Saden me acaricia el cabello con una mano, me toma por la parte de atrás de la cabeza, moviéndome para que el beso sea más profundo, y mis labios se abren, ansiosos. Él aprovecha la invitación y desliza su lengua sobre la mía con movimientos expertos y deliciosos que me hacen aferrarme a su pecho, agarrando con los puños la tela de su camisa para jalarlo hacia mi cuerpo mientras el deseo sube y baja por mi espalda. Sabe achurar mi menta, a todo lo que no debería querer, y sin embargo no puedo evitar necesitarlo. Lo beso con todo mi ser, succionando su labio inferior y raspándolo con los dientes. Violencia, gime, y el sonido de ese apodo en sus labios me despierta un deseo voraz. Más cerca, lo necesito más cerca. Como si pudiera escuchar mis pensamientos, me besa con más intensidad, conquistando cada línea y curva de mi boca con un dejo de locura que me enciende todo el cuerpo. Siente tanto deseo como yo, y cuando sus manos me agarran por las nalgas y me levanta, envuelvo su cintura con mis piernas y me aferro a él como si mi vida dependiera de que este beso nunca termine. La pared se me entierra en la espalda, pero no me importa. Mis manos al fin están en su cabello y es tan suave como imaginé. Me besa hasta que me siento completamente devorada y explorada, y luego succiona mi lengua hacia su boca para que yo pueda hacer lo mismo. Esto no tiene ningún sentido, pero no puedo detenerme. No me siento satisfecha. Podría vivir por siempre en este instante de locura si con eso pudiera conservar su boca sobre la mía, haciendo que mi mundo se reduzca al calor de su cuerpo y los hábiles movimientos de su lengua. Sus caderas se mueven contra las mías y ahogo un grito ante la deliciosa fricción. Rompe el beso y va bajando la boca por mi mentón, por mi cuello, y sé que haré cualquier cosa para que se quede aquí conmigo. Quiero sentir su boca en todas partes. Somos una revoltura de lenguas y dientes, de labios y manos exploradores mientras la nieve cae a nuestro alrededor, y el beso me consume como el poder lo hizo antes, tan profundamente que puedo sentirlo en cada célula de mi cuerpo. El deseo late entre mis muslos y me sobresalto al darme cuenta de que no hay nada que él pudiera hacer que yo no aceptaría. Lo deseo. Lo deseo solo a él, aquí. Ahora, en cualquier lugar, en cualquier momento. Nunca en mi vida había perdido tanto el control por un simple beso. Nunca había deseado a alguien como lo deseo a él. Es excitante y aterrador al mismo tiempo, porque sé que en este momento tiene el poder de hacer lo que quiera conmigo. Y dejo que lo haga. Me rindo por completo. Me derrito en él, mi cuerpo se vuelve dócil y pierdo todo el control mental que me enseñó. Un destello de luz arde detrás de mis ojos cerrados, seguido del estallido de un trueno. Las tormentas de nieve con truenos no son poco comunes aquí, pero que bien resume todo esto, lo salvaje y fuera de control que se siente. Pero, de pronto, Saben detiene el beso con un sonido ahogado y su ceño se frunce con algo parecido al pánico antes de cerrar los ojos. Aún estoy luchando por recuperar la respiración cuando se aleja de golpe de la pared y baja las manos por la parte posterior de mis muslos y pone mis pies sobre el suelo. Se asegura de que esté bien parada antes de alejarse unos metros, como si la distancia le fuera a salvar la vida. Tienes que irte. Sus palabras salen entrecortadas y no encajan con el fuego en sus ojos y lo desesperado de su respiración. ¿Por qué? El frío azota mi sistema al ya no tener el calor de su cuerpo. Porque no puedo. Se pasa ambas manos por el cabello y las deja sobre su cabeza. Y me niego a actuar ante un deseo que no es tuyo. Así que tienes que irte por esas escaleras. Ahora mismo. Niego con la cabeza. Pero quiero todo. Esto no es lo que tú quieres. Eleva la cara hacia el cielo. Ese es el maldito problema. Y no puedo dejarte aquí sola, así que te pido que tengas un poco de misericordia y te vayas. El silencio se congela entre nosotros mientras recupero la compostura. Me está diciendo que no. Y lo horrible no es la frialdad de su caballeroso rechazo. Es que tiene razón. Esto comenzó porque no podía distinguir las emociones de Tyne de las mías. Pero esas emociones ya no están, ¿verdad? Mi puerta está completamente abierta y no siento nada viniendo del dragón. Asiento como puedo y luego me echo a correr por segunda vez esta noche, subo las escaleras lo más rápido que puedo volver a la ciudadela. Mis defensas están abiertas, pero ni me molesto en detenerme a cerrar esa puerta mental, porque Tyne no quiere cruzarla. El sentido común toma el mando para cuando llego al final de las escaleras y me duelen los muslos por lo mucho que los trabajé. Saden evitó que cometiéramos un gran error. Pero yo no me quería detener. ¿Qué diablos me pasa? ¿Y cómo pude haber estado a un segundo de arrancarme la ropa para estar más cerca de alguien que no me agrada y, peor aún, alguien en quien ni siquiera puedo confiar del todo? Seguir avanzando hacia mi habitación es más difícil de lo que debería. Porque todo lo que quiero es volver a bajar por esas malditas y estúpidas escaleras. Mañana va a ser horrible. Capítulo 23. La imagen más preocupante para cualquier instrucción definitivamente es cuando los poderes se ponen en contra de quien los posee. Perdimos nueve cadetes durante mi primer año por sellos que no se pudieron controlar en su primera manifestación. Una lástima. Guía del comandante Afendra para el cuadrante de jinetes, edición no autorizada. Ni siquiera sé en qué estaba pensando, le digo a Ariane, sentada con las piernas cruzadas en su cama, viéndola echar sus libros en el moral. Hoy me está ardiendo la reliquia en la espalda como si quisiera recordarme que ya puedo canalizar, y giro los hombros en el intento de aliviar la sensación, pero es imposible. Mi reloj ya empezó a avanzar. No puedo creer que hayas aguantado tanto tiempo sin contármelo. Mete la cabeza por la correa de lona y se da la vuelta, recargándose en su escritorio. Y no te juzgo, para nada, me encanta que explores, lo que sea que quieras explorar. He estado con Liam desde que crucé la puerta por la mañana, y anoche me sentía demasiado desconcertada como para poder expresarlo. El nudo entre mis hombros me obliga a mover el cuello en círculos para ver si se mejora un poco. Entre las clases de vuelo y las pesas que Imegen me pone para fortalecer los músculos que rodean mis articulaciones con la esperanza de que no se subluxen tan seguido, lo cual hasta el momento pasa a veces y otras no, soy una maraña de dolores y tensión. Primero Tylen al fin canalizó y luego todo lo demás, así que fue una noche complicada. Buen punto. Una sonrisa aparece en su boca y sus ojos café se iluminan. ¿Estuvo bueno? Dime que estuvo bueno, se ve que ese hombre sabe exactamente lo que está haciendo. Solo fue un beso. El calor me enciende las mejillas ante la mentira descarada. Pero sí, sabe exactamente lo que está haciendo. Frunzo el ceño mientras mi imaginación recorre las mil consecuencias distintas de lo que hice anoche, cosa que se ha repetido durante toda la mañana. ¿Te arrepientes? Inclina la cabeza hacia un lado, estudiándome. Me parece que te arrepientes bastante. No, niego con la cabeza. Bueno, quizá. Pero solo si hace que las cosas entre nosotros se pongan raras. Claro, porque estás atada a él por el resto de sus carreras. Incluso de sus vidas. ¿Ya han hablado de lo que pasará después de la graduación? Enarca las cejas. Ah, apuesto a que podrán elegir en qué estación los pondrán. Los líderes de alas siempre pueden elegir. Él podrá elegir, digo, un poco de malas, mientras juego con un hilo suelto de mi moral. Yo solo voy a seguirlo. Tain y Sgail no se han separado en años. El último jinete de la dragona murió hace casi cincuenta años y, hasta donde sé, iba a donde se le diera la gana para estar cerca de Tain antes de que Naolin, el último jinete de él, muriera en Tirrendor. Son dos días de vuelo hasta esa parte de la frontera, día, dependiendo de dónde esté, entonces, ¿qué vamos a hacer el próximo año y el año después de ese? Frunce los labios, pensándolo. No sé, Feirge dice que no podremos estar lejos de nuestros dragones por más de un par de días, o sea que, ¿eso significa que uno de ustedes siempre tendrá que seguir al otro? Ni idea, creo que es por eso que la mayoría de las parejas busca vínculos con personas del mismo año para no enfrentar estos problemas. ¿Cómo se supone que siga avanzando aquí el próximo año si me la tengo que pasar volando al frente con Tain? ¿Cómo se supone que Saden trabaje bien si tiene que regresarse aquí a cada rato? Hago una mueca. Es el jinete más poderoso de nuestra generación, lo van a necesitar en el frente, no aquí. Hasta ahora. Dianen me mira con gesto serio y enarca las cejas. Es el jinete más poderoso de nuestra generación hasta ahora. ¿Qué? Tres toques en la puerta nos hacen voltear hacia allá. ¿Li? Pregunta Liem, y el pánico en su voz es evidente. ¿Zorrengail está ahí contigo? ¿Por qué? Dianen abre la puerta y Liem entra desesperado, tanto que casi se cae antes de que su mirada recorra la habitación hasta encontrarme. Ahí estás. Fui al baño y desapareciste. Nadie la intentará asesinar en mi habitación, Mari. Dianen pone los ojos en blanco. No tienes que estar con ella cada maldito segundo de cada día. Danos cinco minutos y nos iremos a clase. Le da un empujón en el pecho y él retrocede, abriendo y cerrando la boca como si estuviera buscando sin éxito cómo debatirle mientras ella lo saca y le cierra la puerta en la cara. Es muy, suspiro, comprometido. Es una forma de decirlo, dice ella entre dientes. Por la manera en que no se te despega, parecería que el tipo le debe la vida a Riorson o algo así. Liem ya me dijo que básicamente sí, pero no lo voy a contar. Entre las reuniones de Saden, lo de detener el tiempo y la edad de Andarna, empiezo a tener demasiados secretos. Oh. Sus ojos se iluminan y se sienta junto a mí en la orilla de la cama. A mí también me pasó algo anoche. Sí. Me giro para verla de frente. Cuéntame. Bueno, toma aire. Apenas lo he hecho tres veces, dos anoche y una esta mañana, así que se paciente. Claro, asiento. Mira el libro que está en mi escritorio. Listo, mis ojos se posan en el libro de historia que está en el lado izquierdo del escritorio. Pasa un minuto, pero no desvío la mirada. Y entonces, la cosa desaparece. ¿Qué demonios? Di. Me pongo de pie con un salto y me vuelvo para verla. ¿Qué fue? Me quedo con la boca abierta. Dianen tiene el libro entre sus manos y me mira con una enorme sonrisa. ¿Es el mismo libro? Me acerco para verlo. Sí, es el mismo. Supongo que puedo llamar a las cosas, su sonrisa se ensancha aún más. Carajo. La tomo por los hombros, emocionada. ¡Qué maravilla! Es increíble. Ni siquiera tengo palabras para describirlo. Mover objetos y cerrar puertas es magia menor, lo mínimo del poder que nos da la constante conexión con nuestros dragones a través de nuestras reliquias cuando comienzan a canalizar. Pero, ¿hacer que algo desaparezca y traerlo hacia ti? No he leído sobre un sello como ese en el último siglo. Es un sello tremendo. ¿Verdad? Se pega el libro al pecho. Solo puedo hacerlo a unos metros de distancia y no puedo atravesar paredes ni nada parecido. Todavía, la corrijo, llena de gozo. Todavía no puedes atravesar paredes. Di. Tienes la clase de sello poco común que será la base de toda tu carrera. Eso espero. Se levanta y devuelve el libro a la mesa. Solo tengo que desarrollarlo. Lo harás, lo digo con la misma seguridad que siento. Los tres vamos hacia el ala académica minutos después, y Sawyer y Ridox se nos unen en el área común, pues vienen saliendo de la biblioteca. Te hice esto, dice Liam, entregándome una figurita mientras subimos por la ancha escalera en espiral que lleva al tercer piso. Stein, incluso replicó su gesto al gruñir. Está increíble. Gracias. Gracias, Liam me sonríe y se aparece su lluelo. Quería tallar a Andarna primero, pero no he pasado mucho tiempo con ella, ¿sabes? No es muy social. Salimos de entre la multitud que va al cuarto piso, guardo el dragón en mi bolsa y luego le doy un abrazo a Liam. En serio, me encanta. Gracias. El pasillo está lleno de gente, pero se va vaciando conforme seguimos caminando hacia el aula del profesor Carr. De nada, se gira para ver a Rianen. La siguiente será Feirge. Rianen comenta en broma que espera que pueda capturar toda su rudeza, pero me pierdo el resto de la conversación porque miro por el enorme ventanal de piso a techo que está frente a la entrada de la torre de informe de batalla y me quedo sin aliento. Saden está con los demás líderes, metido en lo que parece ser una discusión muy tensa, con los brazos cruzados sobre el pecho. Al comandante le tomó exactamente cinco minutos designar a la Manny Souhar como líder de ala del ala 3 cuando Amber fue ejecutada, pero como ella era ya oficial ejecutiva, tenía sentido que la eligieran. Nunca voy a superar lo rápido que se superan las cosas aquí, la insensibilidad con la que la muerte se echa bajo el tapete y todos pasan sobre ella poco después. Dioses, Saden se ve muy bien hoy, con el ceño ligeramente fruncido mientras escucha con atención algo que está diciendo la Manny, y luego asiente. Es difícil creer que anoche tenía esa boca sobre la mía, esos brazos alrededor de mi cuerpo. Adiós al arrepentimiento, quiero más. Como si pudiera sentir mi mirada, Saden levanta la cabeza y sus ojos se encuentran con los míos desde allá, con el mismo efecto que el del contacto. Mi pulso se acelera y mis labios se separan. Vamos a llegar tarde, me recuerda Ari, mirando sobre su hombro. Saden mueve la vista al punto detrás de mí y su boca se tensa. Vi, ¿podemos hablar? Pregunta Dan, que está un poco sin aliento, como si hubiera corrido para alcanzarme. ¿Ahora? Dejo de ver a Saden y me doy la vuelta para quedar de frente a la persona que creía que era mi mejor amigo. Dan hace una mueca, se frota la nuca y asiente. Intenté alcanzarte después de la formación, pero desapareciste muy rápido, y después de lo que pasó anoche, creo que lo mejor es no esperar más. Puede que sea conveniente para ti querer hablar tras semanas de ignorarme, pero yo tengo clase en este momento. Agarro la correa de mi moral. Tenemos un par de minutos, la súplica en sus ojos es tan grande que la siento como un peso sobre mí. Por favor. Miro de reojo a Ariane, que está viendo a Dan con sus sentimientos reales expuestos en lugar del respeto que le debe como líder de nuestro pelotón. Entro en un momento. Ella me ve, asiente y entra al salón de car con el resto del pelotón. Sigo a Dan por la puerta hacia un lugar junto a la pared donde no obstruiremos el tráfico. Dejaste que Tyne compartiera tu recuerdo con todos en vez de solo mostrármelo a mí, y suelta, y sus manos le caen a los costados. Disculpa. ¿De qué diablos habla? Cuando pasó todo lo de Amber, te pedí que me mostraras lo que pasó, y te negaste, se reacomoda en su lugar, que es una de las formas en que sé que está nervioso, y el movimiento me quita un poco de la rabia que siento. Al final del día, es mi amigo de toda la vida, aunque se esté portando como un imbécil. No te creí, y eso tengo que aceptarlo, se lleva una mano al corazón. Debí haberte creído, pero no podía entender que la mujer que conocía fuera la misma que hizo lo que me estabas diciendo, y además no me buscaste tras el ataque, hay dolor en su voz. Tuve que enterarme en la formación, vi. Pese a la pelea que tuvimos en el campo de vuelo, para mí sigue siendo, tú. Y mi mejor amiga sufrió un ataque violento en el que casi la matan, y no me dijiste nada. No me pediste permiso, digo en voz baja. Me quisiste agarrar la cabeza como si tuvieras derecho a ver mis recuerdos tras decirme. Abiertamente que no me creías, y me exigiste que te los mostrara. Requiero todas mis fuerzas para mantener un tono tranquilo. Entre sus cejas aparecen dos surcos. ¿No te pedí permiso? No me pediste permiso, niego con la cabeza. Y después de que me has dicho infinidad de veces que no tengo lo que se necesita para estar aquí, que no soy lo suficientemente fuerte, lo que pasó en el campo de vuelo era algo que ya se veía venir entre tú y yo. Lo peor es que sabía que no me ibas a creer. También estuve a punto de no decírselo a Saden, porque estaba segura de que él tampoco me iba a creer. Pero sí te creyó. La voz de Dan se corta y tensa la quijada. Y fue él quien los mató en tu habitación. Porque Tyne le dijo a Esgail, me cruzo de brazos. No porque estuviera ahí desde antes ni nada parecido, y sé que lo odias. Tú también tienes más que suficientes razones para odiarlo, me recuerda, acercándose a mí antes de reconsiderarlo y retirar la mano. Lo sé, replico. Su padre enterró una flecha en el pecho de Brennan, de acuerdo con los reportes de batalla. Vivo con eso todos los días. Pero, ¿no crees que él me ve y recuerda que mi madre mató a su papá? Es, no logro encontrar las palabras. Las cosas son complicadas entre nosotros. La cabeza se me llena de imágenes de lo que pasó anoche, desde la primera sonrisa de Saden hasta el último roce de sus labios, pero las hago a un lado. Dan se encorva, apesadumbrado. Confías más en él que en mí. No es una acusación, pero igual me duele. No es eso, el estómago se me retuerce. Un momento, ¿es cierto? Es solo que, tengo que confiar en él, Dan. No para todo, claro, mierda, me estoy haciendo bolas. Ninguno de los dos podemos hacer nada respecto a que Sgail y Tyne sean pareja, y créeme, a ninguno nos gusta la situación, pero tenemos que encontrar la manera de sobrellevarla, no tenemos otra opción. Dan maldice entre dientes, pero no me lo discute. Sé que solo quieres que esté a salvo, Dan, susurro. Pero mantenerme a salvo también evita que crezca. Él me mira, sorprendido, y algo cambia entre nosotros. Es como si quizá, solo quizá, al fin estuviera listo para escucharme. Cuando me dijiste que este lugar te quita todo y se revela quién eres en realidad, sentí miedo. ¿Qué tal si, debajo de los huesos frágiles y los ligamentos débiles, solo tenía más debilidad? Y ya no podría culpar de eso a mi cuerpo. Para mí nunca has sido débil, vi, comienza a decir Dan, pero yo niego con la cabeza. ¿No entiendes? Lo interrumpo. No importa lo que tú pienses, solo importa lo que yo piense. Y, tenías razón, pero el cuadrante de jinetes me quitó el miedo e incluso la rabia de obligarme a entrar aquí y reveló quién soy en realidad. En el fondo, Dan, soy una jinete. Tain lo supo, Andarna lo supo, por eso me eligieron. Y hasta que logres dejar de buscar formas de tenerme guardada en un escaparate de cristal, no vamos a poder superar esto por muchos años de amistad que haya entre nosotros. Mira sobre mi hombro. ¿Y qué? ¿A Riorson se le perdonan sus problemas de control? Porque lo último que supe fue que pasaron a Liam a nuestro pelotón específicamente para que te siguiera a todas partes. Es un excelente punto. Liam se mantiene cerca de mí porque ni el jinete más fuerte puede. Cuidarse las espaldas de más de treinta cadetes sin dragón que andan tras él. Y, si me muero, Saden se muere también. ¿Cuál es tu excusa? Dan se queda tieso como una estatua y solo se mueve el músculo de su quijada antes de que se incline hacia mí para susurrarme algo. Mira, no sabes todo sobre Saden, vi. A mí me permiten tener más información por mi sello y tienes que andarte con cuidado. Saden tiene secretos, razones para nunca perdonar a tu madre, y no quiero que te use para su venganza. Esto me enfurece. Hay algo de verdad en lo que está diciendo, pero no tengo tiempo para enfocarme en la maraña que es Saden en este momento. Una relación jodida a la vez. Miro a Dan con los ojos entrecerrados mientras se reacomoda en su lugar y una semilla de sospecha se siembra en mi pecho. Un momento, ¿me rogaste tanto que me fuera de Bajiat porque no creías que pudiera sobrevivir o porque querías alejarme de Saden? Niego con la cabeza antes de que pueda responderme. ¿Sabes qué? Da igual y lo digo en serio. Solo querías que estuviera a salvo y te lo agradezco. Pero se acabó, Dan. Saden está atado a mí por Esgail, nada más. No necesito protección, y si la necesitara, tengo dos dragones rudísimos de mi lado. ¿Puedes respetar eso? Lleva una mano a mi mejilla y le sostengo la mirada, decidida a hacer que entienda que o comienza a respetar mis elecciones o no vamos a poder reparar nuestra amistad. Está bien, vi. Aparecen unas arruguitas en las orillas de sus ojos y su boca se curva en una sonrisa a medias. ¿Cómo puedo discutir con alguien que tiene dos dragones rudísimos? Siento como se me quita un peso del pecho y al fin puedo respirar de nuevo. Exactamente, le digo, con una sonrisa juguetona. Perdón por no pedirte permiso para ver el recuerdo, baja la mano a mi hombro. Más vale que te vayas a clase y me da un suave apretón en el hombro antes de irse. Exhalo y voy hacia la puerta del aula de Carr. El pasillo está vacío. Entro al salón, una habitación increíblemente larga con paredes acolchonadas y sin ventanas. Todo el espacio está iluminado por candelabros con luces mágicas tan brillantes que parece que es la luz del día sobre tres docenas de estudiantes de las salas 3 y 4, que ya están sentados en filas en el suelo, con espacio entre uno y otro para ocupar casi todo el lugar. Dianen y Liem me están esperando en la puerta y el profesor Karenarca su peluda ceja blanca al verme mientras nos acercamos al frente del salón, donde está él, dominando el espacio sin hacer nada más que estar parado ahí. El hombre no sólo impone, sino que además intimida muchísimo. Trago saliva al recordar cómo le rompió el cuello a Jeremiah. ¿Al fin lista para acompañarnos, cadetes o Rengail? No hay amabilidad en su voz, sino pura y dura observación clínica. Sí, señor, asiento. Me estudia con la mirada como si fuera un insecto clavado en la pared del salón de biología. ¿Sé yo? Aún no. Niego con la cabeza, guardándome lo de detener el tiempo como me sugirió Saden. Confías más en el que en mí. En este sentido, Dan tiene razón y siento la culpa como una piedra que cae en mi estómago. Ya veo, chasca la lengua mientras me recorre con los ojos. Sabes que tus dos hermanos recibieron sellos extraordinarios. La capacidad de Mira para manifestar una protección alrededor de ella y de su pelotón ha sido fundamental para su ala y ha recibido muchas condecoraciones por su valor tras las líneas enemigas. Sí. Mira es una inspiración. Me obligo a sonreír, más que consciente de los logros de mi hermana en el campo de batalla. Y Brennan desvía la mirada. Los reparadores son tan poco comunes y perder a uno tan joven fue una tragedia. A mí me parece que haber perdido a Brennan fue la tragedia, me acomodo el morral sobre el hombro. Pero perder su sello sin duda fue un fuerte golpe para las alas. Parpadea dos veces y vuelve a posar su mirada gélida sobre mí. Bueno, pues parece que la estirpe Sorrengail tiene la bendición de los dioses, hasta en una jinete tan, pues, delicada como tú. Como Tyne te eligió, no esperamos menos que un sello descomunal en ti. Siéntate. Al menos puedes empezar a hacer magias menores con tu reliquia, hace un gesto desinteresado con la mano para que me vaya a mi lugar. Sin presión, murmuro mientras avanzamos hacia los espacios obviamente vacíos en la fila con el resto de nuestro pelotón. No te angusties, dice Rianen, sentándose en el suelo acolchonado. Eso era lo que intentaba recordarte hace rato. Eres la jinete de Tyne. ¿Qué quieres decir? Acomodo el morral en el piso junto a mí. Te preocupa mucho qué va a pasar con el ala porque Ryerson quizá tenga que venir para que su dragona esté feliz, pero, Bahielid, él no es el jinete más poderoso de nuestra generación, eres tú. Me sostiene la mirada apenas lo suficiente para dejarme saber que lo dice en serio. El corazón se me sube a la garganta. Ahora, comencemos. Anuncia Carr. Diciembre se convierte en enero. Haz tierra, bloquea, imagina que cierras tu puerta, construye tu muralla. Siente que y quien tiene acceso a tu alrededor, traza el vínculo con tu dragón. Dragones, en mi caso. Construyo una segunda entrada, una ventana, en el archivo de mi poder para la energía dorada de Andarna. Bloquea esos vínculos tanto como puedas. Visualiza. Imagina un nudo de poder, no demasiado intrincado, nadie está listo para eso aún, frente a ti y luego desátalo. Quítale el seguro a la puerta. Visualiza. Mantén un pie siempre en la tierra. No sirves de nada si no estás conectada con tu poder y eres un peligro si no puedes contenerlo. Solamente el punto medio te convierte en una gran jinete. En tu mente, ve el poder como una mano que toma el lápiz y lo lleva hacia ti. Agárralo, no, así no, inténtalo de nuevo. No, otra vez. Visualiza. Estudio para los exámenes, me preparo para los vuelos, levanto pesas con Imegen. Me pregunto cuántas horas más me hará pasar Saden en la colchoneta con Dianen. Gano mi primer reto y tengo una nueva daga de una chica del ala 2. Pero la tarea más agotadora es pasar infinitas horas en el archivo de mi cabeza, aprendiéndome cuál es la puerta de Tyne y cuál es la de Andarna para luego trabajar diligentemente en separarlas. Resulta que, aunque mi poder viene de los dragones, la capacidad de controlarlo requiere todo mi esfuerzo, y hay noches en que caigo en la cama y me pierdo en el sueño antes de siquiera quitarme las botas. Para el final de la segunda semana de enero no sólo estoy enojada porque Saden no se haya molestado en hablar del beso sino además exhausta, y eso es sin que se haya manifestado mi sello, por lo que no se me va toda la energía en controlarlo. Ridok puede manipular el hielo, que puede ser un sello más común, pero es un espectáculo impresionante. Los poderes metalúrgicos de Sawyer crecen día con día. Lien puede ver un árbol a 5 kilómetros de distancia. Supongo que yo puedo detener el tiempo, pero no estoy dispuesta a agotar a Andarna sólo por volver a intentarlo, no cuando le tomó más de una semana de puro dormir para recuperarse. Sin un sello, lo único que puedo hacer es magia menor. Al fin estoy usando una pluma que no requiere del tintero, cerrar puertas y abrirlas. Soy perfecta para animar las fiestas. Para la tercera semana de enero me gano otra daga en un reto contra un chico del ala 3, la segunda sin debilitar a mi oponente con veneno. Me dejó con una muñeca lastimada, pero mis articulaciones están intactas. Y en la cuarta semana, durante el clima más frío que he sentido en Basquiat, me escabullo a medianoche para ver el tablón de retos. Al fin le dieron a Jack la oportunidad de acabarme en la colchoneta mañana. Me va a matar. Eso es lo único que me viene a la mente mientras me visto para empezar el día, envainado todas mis dagas en los mejores lugares. Lo va a intentar. Tain despertó temprano. ¿Algún consejo? Sé que Liam está esperando para que vayamos a la biblioteca antes del desayuno. No se lo permitas. Suelto un resoplido burlón. Lo dice como si fuera tan fácil. Ya vamos de regreso de la biblioteca cuando al fin encuentro el valor para hablarlo con Liam. Si te cuento algo, ¿se lo reportarás a Sadem? Su cabeza se gira hacia mí mientras empuja el carrito por el puente entre cuadrantes. ¿Por qué crees que? Ay, por favor, hago un gesto de fastidio. Amos sabemos que le reportas todo lo que hago, no soy tonta. La nieve golpetea en las ventanas con un sonido ahogado y ligeramente metálico. Se preocupa, y yo alivio sus preocupaciones. Me echa otra mirada antes de volver a ver hacia el frente. Sé que no es justo, sé que es una violación a tu privacidad. Pero no es nada comparado con lo que le debo. Sí, eso lo entiendo. Me adelanto y abro la gruesa y pesada puerta hacia la ciudadela para dejarlo pasar. Quizá debería replantear mi pregunta. Si te contara algo y te pidiera específicamente que se quedara entre nosotros, ¿aceptarías? ¿Somos amigos o solo soy un trabajo para ti? Se detiene mientras cierro la puerta, y sé que está pensando por la manera en que tamborilea los dedos sobre la agarradera del carrito. Si me lo guardo, ¿afectaría tu seguridad de algún modo? No, lo alcanzo y comenzamos a avanzar por la pendiente que más adelante se separa en dos túneles, uno hacia los dormitorios y otro hacia el área común. No hay nada que puedas hacer, y ese es el punto. Somos amigos, cuéntame. Hace un gesto de pesar. No diré nada. Van a dejar que Jack Barlow me rete hoy. Deja de caminar, así que hago lo mismo. ¿Cómo lo sabes? Es justo por eso que te pido que no le digas a nadie. Solo, intenta confiar en que lo sé. Los instructores no lo pueden permitir. Miela con la cabeza y sus ojos se van llenando de pánico. Lo harán. Me encojo de hombros y finjo una sonrisa. Lo ha estado pidiendo desde el primer día, así que no es como que no me lo esperaba. El punto es que Jack me va a retar hoy. Cuando lo haga, no puedes meterte, pase lo que pase. Sus ojos azules se abren de par en par. Vi, si le decimos a Ryerson, él podrá detenerlo. No, busco su mano y le pongo la mía encima. No puede. Se me revuelve el estómago, pero al menos no vomito como cuando me enteré. Lo que Saden puede hacer para protegerme, tanto aquí como en el frente, tiene un límite. Tú y yo sabemos que si detiene esto, se hará un escándalo en el cuadrante después de lo que le pasó a Amber. ¿Y esperas que me quede ahí parado, solo viendo, y que pase, lo que tenga que pasar? Pregunta, incrédulo. Como lo has hecho en los últimos dos retos, finjo otra sonrisa. No te preocupes, voy a usar todo lo que tengo a mi favor. Y actualmente todo lo que tengo es un frasquito guardado en el pequeño bolsillo junto a mi cintura. No me gusta esto. Niega con la cabeza. Pues sí, ya somos dos. No hay práctica de vuelo hoy, pues toda la semana los dragones han considerado que hace demasiado frío como para volar, así que todos nos vamos al gimnasio de lucha después de la formación. Ni me molesto en desayunar, pero pongo atención a cada cosa que está en la bandeja de Jack cuando paso junto a él, fijándome en lo que hay y en lo que no. Mi corazón late con un ritmo caótico y mareador para cuando los 81 sobrevivientes de primero terminan de reunirse en el gimnasio. El profesor Emeterio llama a los retos de uno por uno, asigna a los pares en sus colchonetas correspondientes. Por lo menos vamos a pelear todos a la vez, lo cual significa que no van a estar viendo absolutamente a todos los jinetes. Por lo menos Aden no está aquí, lo que significa que Liam cumplió con su palabra. Colchoneta 17, Jack Barlow del ala 1 contra, enarca una ceja y toma una enorme bocanada de aire. Bahí el Itzorrengay. Gracias a los dioses que Rianen ya está al otro lado del lugar, lista para enfrentarse a una mujer del ala 3, así que no tiene que ver cómo toda la sangre le abandona la cara a Liam. No debería haber nada de esto. También Sawyer ya se fue para acomodarse en la colchoneta 9. Mierda, no puede ser, exclama Ridok entre dientes, negando con la cabeza. Al fin. Jack eleva los brazos como si ya hubiera ganado. Allá vamos, giro los hombros y voy hacia la colchoneta. Ni Liam ni Ridok son llamados a la colchoneta hoy, así que caminan a mis costados. Dime que puedo romper la promesa, me ruega Liam, y la expresión de súplica en sus ojos me deja saber que lo puse en una posición de mierda. Los de tercero están haciendo sus cosas de tercero, le respondo mientras los dedos de mis pies tocan la colchoneta. No puedes hacer que llegue a tiempo, pero sé lo que implica para ti cumplir con tu palabra. Especialmente cuando se trata de él. Así que, ve. Cuídala como si fueras yo, le dice a Ridok. O sea, ¿cómo si midiera 15 centímetros más si tuviera la constitución física de un toro? Ridok le hace una seña de confirmación con el pulgar hacia arriba. Claro, haré todo lo que pueda. Ahora, corre. La mirada de Liam se clava en la mía. No te mueras. Eso intentaré, y no solo por mí, le sonrío. Gracias por ser tan buen guardián. Sus ojos se abren exageradamente por un segundo antes de que salga corriendo del gimnasio. Barlow y Sorrengail, dice Emeterio desde el otro lado de la colchoneta. Jack está dando saltitos como un niño que acaba de recibir un regalo. Lo que sea que pueda sostener con sus manitas enclenques, comenta. La expresión en su mirada me pone la piel de gallina. Subo a la colchoneta y Jack hace lo mismo, avanzando hasta que ambos estamos al centro, frente a frente. No se pueden usar poderes, nos recuerda Emeterio. Si el otro se rinde o queda noqueado, la victoria es suya. Estoy casi segura de que todos los que están reunidos alrededor de esta colchoneta saben que Jack no va a elegir ninguna de esas dos opciones. Si logra ponerme las manos al cuello, estoy muerta. Eso de que si yo me muero, Saden se muere, en realidad solo es una hipótesis, ¿verdad? Pregunto, desenvainando las dagas que son más difíciles de alcanzar durante una pelea, las que traigo en las botas. Una hipótesis que yo preferiría no poner a prueba, me responde Taen, gruñendo. Me yergo, apretando con fuerza las empuñaduras de mis dagas, mientras Jack se acomoda frente a mí con un solo cuchillo. ¿Es broma, verdad? ¿Solo uno? Solo necesito uno, dice, sonriendo con una emoción repugnante. Vete directo al gaznate, sugiere Taen. No tengo la energía para bloquearte en este momento, así que voy a necesitar que te calles por unos minutos. Un gruñido es la única respuesta que recibo. Sin trampas, nos advierte Emeterio. Empiecen. Mi corazón late tan estruendosamente que lo puedo escuchar en mis oídos mientras comenzamos a acecharnos en círculos. A la ofensiva. Ahora. Ataca primero, dice Taen. No me ayudas. Jack se lanza contra mí. Blande su cuchillo, pero yo le hago un corte en el dorso de la mano con mi daga y sale el primer hilito de sangre. Mierda. Da un salto hacia atrás con las mejillas enrojecidas. Eso es lo que yo quería, lo que necesitaba para ganar este enfrentamiento, que su coraje lo hiciera actuar sin pensar y cometiera un error. Vuelve a avanzar y suelta una patada dirigida al centro de mi cuerpo. Retrocedo torpemente, pero logro, aunque por poco, esquivar el golpe. Apuesto a que quisieras lanzar tu arma, ¿verdad? Se burla, sabiendo que no voy a romper una regla si con eso podría lastimar a alguien en los retos que se están llevando a cabo a nuestro alrededor. Apuesto a que desearías no saber qué se siente sacarte uno de mis cuchillos, ¿verdad? Replico. Aprieta los labios en un gesto de rabia antes de lanzarse contra mí con una serie de golpes y ataques con su daga. No lo puedo detener, es demasiado fuerte para mí, y como testigo está la daga que me arranca fácilmente de la mano con una patada, así que hago uso de mi velocidad, agachándome y esquivándolo mientras le hago otro corte, esta vez a lo largo de su antebrazo. ¡Mierda! exclama, furioso, y se da la vuelta mientras intento atacarlo por la espalda. Me toma por sorpresa, me agarra del brazo y me gira sobre su espalda para dejarme tirada en la colchoneta. Recibo el impacto en el hombro y hago un gesto de dolor, pero no escucho rasgaduras ni nada quebrándose. Darle las gracias a Imegen será de lo primero en mi lista si sobrevivo a esto. Sin soltarme del brazo, Jack asesta su cuchillo directo a mi pecho, pero mi chaleco lo detiene y solo se resbala sobre mis costillas para terminar enterrado en la colchoneta. Está haciendo ataques mortales. Grita Ridoc. Eso no está permitido. Basta, Barlow. Ordena Emeterio. ¿Qué opinas, Zorrengail? Jack me susurra al oído, mientras me... Mantiene inmovilizada con el brazo detrás de mi espalda. Admítelo. Ambos sabíamos que así iban a ser las cosas. Rápidas. Vergonzosamente fáciles, fatales. Tu adorado líder de Allah no está aquí para salvarte. No, pero Saden va a sufrir, si no es que algo peor si Jack logra su cometido. Pensar en eso me pone en acción, ignorando el dolor, ruedo mi cuerpo y con esto me subluxo el hombro, pero logro liberarme de su mano cuando él se enreda entre mis piernas. Luego lo pateo directo en la entrepierna. Jack cae de rodillas mientras recupero el equilibrio, agarrándose la entrepierna con la boca abierta en un grito silencioso. Ríndete, le ordeno, recogiendo la daga que se me cayó. Puedo. Tasajearte en cualquier momento. Ambos sabemos que, si esto fuera la vida real, sería tu fin. Si fuera la vida real, te habría matado en cuanto entraste a la colchoneta, dice entre dientes con un tono lleno de rabia. Ríndete ya. Jódete. Lanza su daga. Levanto las manos para bloquearla, pero se entierra en mi maldito antebrazo izquierdo, hace que la sangre se deslice y que el dolor me recorra todos los nervios del brazo con una intensidad alarmante, pero sé que no debo sacarlo. En este momento, el arma es lo único que mantiene la herida más o menos cerrada. No se pueden lanzar armas. Grita Emeterio desde la orilla, pero Jack ya viene contra mí con una serie de patadas y golpes para los que no estoy preparada. Su mano se estrella en mi mejilla y puedo sentir cómo se me abre la piel. Su rodilla me saca todo el aire del cuerpo cuando me la clava en el estómago. Pero me mantengo de pie mientras me agarra de la cara con las manos. La agonía me llena todas las células del cuerpo cuando una energía violenta y vibrante empieza a correr dentro de mí con tal intensidad que siento como si me estuviera arrancando los ligamentos del hueso, los músculos del tendón. Grito, abrumada por esta fuerza interna que no entiendo, como si Jack estuviera metiendo su poder en mi cuerpo, atacándome con una serie de descargas de energía vibrante. Ya, si no lo hago ya, me va a matar. Mi vista ya se está oscureciendo por los bordes. Llevo una mano temblorosa al bolsillo de mi pantalón y retiro con un dedo el tapón del frasquito. Su sonrisa sádica y su mirada enrojecida son lo único que puedo ver mientras mete más y más poder a mi cuerpo, pero tiene las manos ocupadas y está demasiado obsesionado con su propia victoria como para escuchar que ya deje de gritar, como para ver que me estoy moviendo. Está usando sus poderes. Anuncia Ridok, furioso, y por el rabillo de mis ojos cada vez más nublados alcanzo a ver movimiento en ambos lados. Le meto el frasco en la boca a Jack con tanta fuerza que siento como se le rompe un diente. A ambos nos detienen unas manos y escucho que Ridok y Emeterio gritan y retiran las manos tras el contacto. Lo que sea que Jack esté haciendo, se les transfirió al tocarme. Los dientes me cascabelean por el dolor que me consume y mi cuerpo lucha por no desmayarse, por escapar de esta tortura insoportable, pero me niego a sucumbir a la oscuridad hasta que Jack exhala con un silbido. Sus ojos se abren más de lo que se creería posible y baja las manos para agarrarse el cuello mientras se le cierra la tráquea. Caigo de rodillas y mi cuerpo sigue temblando sobre la colchoneta, pero Jack también se cae y jadea con las manos moviéndose desesperadamente sobre su cuello mientras la cara se le va poniendo morada. En unos segundos, el rostro de Ridok aparece frente al mío. Respira, Sorrengail, solo respira. ¿Qué diablos le está pasando a Barlow? Pregunta a alguien mientras él se retuerce. Naranjas, le susurro a Ridok mientras mi cuerpo al fin se va rindiendo. Es alérgico a las naranjas y me pierdo en la oscuridad. Cuando despierto, ya no estoy en la colchoneta y las ventanas de la enfermería del cuadrante de curanderos me dejan saber que ya cayó la noche. Pasé horas inconsciente. Y no es Ridok quien está tumbado en la silla junto a mi cama, viéndome como si tuviera ganas de matarme también. Es Saden. Tiene el cabello revuelto, como si se lo hubiera estado jaloneando, y juega con una daga, lanzándola y atrapándola por la punta una y otra vez, casi sin verla, antes de guardarla en la funda que trae en un costado. Naranjas. Capítulo 24. Sé que no quieres escuchar esto, pero a veces debes saber cuando dar un golpe mortal, mira. Por eso tienes que asegurarte de que Bahielite entre al cuadrante de escribas. Ella nunca sería capaz de matar a nadie. Página 70. El libro de Brennan. Intento recorrerme sobre la cama para sentarme, pero el dolor en mi brazo me recuerda que tenía una daga enterrada ahí hace apenas un par de horas. Ya está vendado. ¿Cuántas puntadas? Once de un lado y diecinueve del otro. Enarca una ceja oscura y se reclina hacia adelante, apoyando los codos sobre sus rodillas. ¿Convertiste unas naranjas en armas, violencia? Me muevo lentamente hasta lograr sentarme y luego me encojo de hombros. Pusé lo que tenía. Viendo que te salvó, que nos salvó la vida, no puedo discutírtelo, y no te voy a preguntar cómo es que siempre sabes a quién te vas a enfrentar. Claramente hay enojo en su mirada, pero también es posible notar un poco de alivio. Que le hayas dicho a Ridok permitió que Emeterio lo trajera a tiempo. Desafortunadamente, está a cinco camas de aquí y va a sobrevivir, a diferencia del de segundo que está en la otra cama. Pudiste haberlo matado y ahorrarnos un montón de drama. Pero no lo hiciste. No quería matarlo. Giro el hombro para ver cómo está. Me duele, pero no se dislocó. También siento dolor en la cara. Solo quería que dejara de matarme. Y no había nada que tú pudieras hacer además de convencer a la gente de que soy débil y no puedo sola. Le lanzo una mirada acusadora. Y no se puede decir que hayas estado disponible para hablar sobre nada en las últimas semanas. Casi podría pensar que ese beso te asustó. Mierda, no quería decir eso. Eso no está a discusión. En sus ojos aparece algo que rápidamente es disfrazado por la fría máscara de la indiferencia. ¿En serio? Debí saberlo, teniendo en cuenta que lleva todo este tiempo evitándolo. Fue un error. Tú y yo vamos a estar trabajando juntos por el resto de nuestra vida, incapaces de escapar del otro. Involucrarnos, aunque solo sea a nivel físico, es una estupidez colosal. No tiene caso hablar de eso. Apenas logro contener el impulso de tocarme el pecho para ver si mis órganos siguen donde deben estar, porque siento como si me hubiera sacado víscera por víscera con esas cuatro oraciones. Pero él lo disfrutó tanto como yo. Estuve ahí, y ese entusiasmo es inconfundible. Pero quizá fue el churam. ¿Y si yo quiero hablar de eso? En ese caso, adelante, pero eso no significa que yo tenga que ser parte de la conversación. Ambos tenemos derecho a poner nuestros límites, y este es uno de los míos. La firmeza en su voz me abre un hueco en el estómago. Reconozco que poner distancia entre nosotros no resultó también, y si el relajito de hoy fue para llamar mi atención. Felicidades, es toda tuya. No sé de qué hablas. Bajo las piernas por un lado de la cama. Necesito mis botas y salir de aquí antes de que me ponga más en ridículo. Aparentemente no puedo confiar en que Liam me va a reportar situaciones de peligro mortal ni en que Liam en sabe entrenarte en la colchoneta, con lo fácil que te tumbó Barlow, así que, a partir de ahora, yo me voy a encargar. ¿De qué te vas a encargar? De todo lo que tiene que ver contigo. Al día siguiente, durante lo que deberían ser nuestras horas de vuelo, si no fuera por los vientos gélidos y salvajes, Saden me lleva a la colchoneta. Afortunadamente trae la camisa puesta, así que no me distrae lo que sé que está abajo. No, no sólo trae su ropa y botas de combate, sino que además está armado hasta los dientes con lo que parece ser una docena de dagas distintas en una docena de fundas diferentes. ¿Es absolutamente tóxico que me atraiga este look en él? Probablemente, pero sólo tengo que voltearme y verlo para que mi temperatura se eleve. Deja tus armas fuera de la colchoneta, me ordena, y casi una docena de jinetes se gira para vernos. Al menos Liam ganó tiempo para ir a entrenar a un par de colchonetas de aquí con Dan, lo cual es la primera vez que pasa. La mayoría de los pelotones está en el gimnasio, aprovechando el inesperado tiempo libre, así que por suerte todos están ocupados entrenando en vez de fijarse en nosotros. Pero tú si estás armado, señalo sus vainas con la vista. O confías en mí o no, inclina la cabeza ligeramente hacia un lado, exponiendo la reliquia de la rebelión que sube por su cuello. La misma. Reliquia que acaricié con mi mano mientras él me tenía pegada a la pared hace más de un mes. No, no voy a pensar en eso. Pero mi cuerpo no tiene problema en recordarlo. Suelto un enorme suspiro y voy a un extremo de la colchoneta para desenvainar todas mis dagas más las que me he ganado y dejarlas en el suelo. Ya no tengo armas. ¿Contento? Me doy la vuelta para quedar de frente a él y extiendo los brazos. La manga larga me cubre el vendaje del brazo, pero el dolor es persistente. Aunque quizá podríamos haber esperado un par de días para que mi brazo sanara antes de hacer esto. Las puntadas me lastiman, pero he sentido cosas peores. No, niega con la cabeza, desenfundando una de sus dagas y avanzando hacia mí. Al enemigo le importa un carajo si estás herida. Lo usaría a su favor. Si no sabes cómo pelear cuando tienes dolor, nos vas a matar a ambos. Bueno. Me reacomodo con gesto enojado. Ni se imagina que siempre tengo dolor, es casi como mi zona de confort. De hecho, tienes un punto, lo reconozco. Gracias por tu generosidad, sonríe e ignoro el calor que se despierta de inmediato en mi vientre bajo. Extiende su palma y me muestra una daga con empuñadura extrañamente corta. El problema no es necesariamente tu estilo para pelear. Eres rápida y te has vuelto bastante increíble desde agosto. El problema es que estás usando dagas que te pueden sacar fácilmente de las manos. Necesitas armas diseñadas para tu tipo de cuerpo. Al menos no dijo debilidades. Observo el cuchillo en su mano. Es hermoso, con una empuñadura negra grabada con nudos tiris, runas míticas de intrincadas ondas y giros. La hoja claramente está hecha para tener una perfección letal. Es espectacular. Es tuya. Levanto la cabeza de golpe, pero sus ojos onyx no me están mintiendo. La mandé a hacer para ti, sus labios se curvan ligeramente. ¿Qué? La boca se me abre y el pecho se me tensa. ¿Se tomó esa molestia? Mierda. Eso me provoca sentimientos que no quisiera experimentar, de esos que son suaves y confusos. Ya me oíste, tómala. Trago saliva para deshacer el ilógico nudo en mi garganta y tomo el arma. Se siente sólida en mi mano, pero es infinitamente más ligera que cualquiera de mis dagas. No me pesa en la muñeca y mis dedos se envuelven cómodamente la empuñadura, hace que me sienta mucho más segura que con el resto de los cuchillos que dejé en el suelo. ¿Quién la hizo? Alguien que conozco. ¿Del cuadrante? Enarco las cejas. Te sorprendería las cosas que aprendes tras tres años aquí. Una sonrisa se aparece en la orilla de su boca y lo veo embobada hasta que recuerdo. ¿Dónde estamos? Es increíble. Niego con la cabeza y se la devuelvo. Pero sabes que no la puedo aceptar. Las únicas armas que se nos permite tener son las que nos ganamos. Solamente se aceptan las armas calificadas y las de los retos. Hay una ballesta a la que le traigo ganas, pero aún no la domino lo suficiente. Exacto. Sonríe por medio segundo antes de moverse con una velocidad que yo no creía posible. Es más rápido que Imegen al lanzarme un golpe a los pies que me derriba con un solo movimiento. La facilidad con la que me tiene tumbada de espaldas es a la vez terrible y ridículamente sexy, en especial por el peso de sus caderas entre mis muslos. Necesito hacer uso de toda mi fuerza de voluntad para no estirar la mano y quitarle ese mechón de cabello de la frente. Fue un error. Vaya que ese recuerdo funciona para bajarme la calentura de inmediato. ¿Y qué punto estás demostrando con esta pequeña maniobra? Le pregunto, sabiendo bien que lo hizo sin lastimarme. Hay una docena de esas dagas enfundadas en mi cuerpo, así que empieza a desarmarme, levanta una ceja sarcástica. A menos que no sepas cómo enfrentar a un oponente cuando está encima de ti, si es el caso, ese es otro problema. Sé cómo manejarte cuando estás encima de mí, lo reto en voz baja. Acerca su boca a mi oreja. No te va a gustar lo que pasará si me presionas. O quizás sí. Me giro apenas lo suficiente para que mis labios rocen el borde de su oreja. Él se aleja de golpe y el fuego en su mirada me hace cobrar conciencia de cada punto donde nuestros cuerpos están tocando. Desármame antes de que pruebe esa teoría frente a todos en este gimnasio. Interesante, no pensé que fueras un exhibicionista. Sigue presionando y supongo que ya lo descubrirás. Su mirada se posa en mi boca. Creí que habías dicho que besarme fue un error. No me importa que todo el cuadrante esté viendo si me va a besar de nuevo. Lo fue, sonríe con malicia. Solo te estoy enseñando una lección sobre cómo las dagas no son la única manera de desarmar a un oponente. Dime, violencia, ¿te desarmé? Cretino arrogante. Con un bufido, comienzo a sacar armas de sus vainas, lanzándolas al otro lado de la colchoneta mientras él me observa con gesto impaciente pero divertido. Luego rodeo sus caderas con mis piernas y lo obligo a girar hacia la izquierda, dejándolo de espaldas. Por su voluntad, claro, porque no hay forma de que pudiera ponerle una rodilla encima si él no quisiera, pero de todos modos pongo mi brazo contra su plavícula fingiendo que lo inmovilizo y procedo a robarme las demás dagas que tienen fundadas por todo el costado. Y, por último, digo con una sonrisa, inclinándome hacia él, con nuestros cuerpos casi ardiendo mientras le quito la daga que trae en la mano, gracias. Con la última arma en mi poder, Saden pone las palmas sobre la colchoneta y empuja con una fuerza descomunal, echándose hacia atrás, conmigo encima, hasta que mi espalda vuelve a besar la colchoneta. Eso, tomo aire, pues el movimiento me dejó abrumado y él terminó entre mis muslos. Hago un gran esfuerzo para no arquearme hacia su cuerpo y ver si realmente cree que el beso fue un error. No es justo que uses tus poderes en una competencia. Mágicos, sexuales, lo que sea, igual es injusto. Ese es el otro tema. Se pone de pie con un salto y me ofrece su mano. La tomo y siento como me empieza a dar vueltas la cabeza. Ahora no, no te marees en este momento. Emeterio no permite los poderes para hacer más justas las cosas en los retos. Pero, ¿allá afuera? El campo no es para nada justo, y necesitas aprender a usar lo que tienes. No tengo gran cosa fuera de hacer tierra, bloquear y mover un trozo de pergamino. Envaino la nueva daga y luego recojo las demás y hago lo mismo. En verdad son tan hermosas, y cada una tiene runas distintas. Es una pena que haya tantas partes de la cultura tirish que se perdieron hace siglos durante la unificación, incluyendo la mayoría de las runas. Ni siquiera sé qué significan. Pues parece que también vamos a tener que trabajar en eso. Suspira y retoma la postura de pelea. Ahora, gánate tu apodo e intenta matarme con todo lo que tienes. Febrero pasa volando en un remolino de agotamiento. Saden ocupa cada momento libre de mi día y Dan se ha puesto furioso más de una vez cuando el líder de Ala me ha sacado de un entrenamiento del pelotón porque tiene algo infinitamente más importante que hacer conmigo. Lo cual por lo general termina con que me hace pedazos una y otra vez en la colchoneta. Pero debo decir que no me trata como si fuera un bebé, como hacía Dan, ni me da chance como Oriannen. Me lleva a mi límite físico en cada sesión, pero nunca más allá, lo cual suele dejarme como un trapo sudado en el suelo del gimnasio, luchando por recuperar el aliento. Y por lo general es ahí cuando Imegen me recuerda que tengo que ir a hacer pesas. Los odio a los dos. Más o menos. Es difícil discutir con los resultados cuando estoy aprendiendo a acabar con el mejor luchador del cuadrante. Aún no lo he vencido, pero eso no me molesta. Significa que no me está dejando ganar. Tampoco me ha vuelto a besar, ni aunque lo presione. Marzo llega con incontables cantidades de nieve que tienen que palearse cada mañana antes de la formación. Y los momentos en que la reliquia arde en mi espalda y siento que me voy a arrancar la piel si no dejo salir el poder que va creciendo dentro de mí me recuerdan que aún no tengo un sello. Ya casi han pasado tres meses. Cada mañana despierto preguntándome si será el día en que me dé una combustión espontánea. «Charles Gunther», dice el Capitán Fitzgibbons, que está leyendo la lista de muertos con el pergamino congelado resbalándose en sus manos enguantadas. «Esta semana está más cálida, pero no mucho». «Y Mushombedie, que sus almas estén con Malk». «¿Bedie?», le pregunto a Ariane en con gesto sorprendido mientras se dispersa la formación. «No lo conocí mucho, porque era del ala dos, pero de todos modos el nombre me toma por sorpresa, pues se rumoraba que era uno de los mejores entre nosotros». «¿No te enteraste?». Se aprieta la capa con interior de piel alrededor del cuello. Su sello se manifestó a media clase de Carrayer y se incendió. «¿Se murió quemado por sus propias llamas?». «Ella asiente». Tara dijo que Carr cree que iba a manipular el fuego, pero la primera manifestación lo tomó tan por sorpresa que… «Ardió como una antorcha», agrega Ridok. «Casi puede servir para alegrarte de que tu sello aún siga escondido, ¿no?». «Escondido, es una forma de decirlo. Fuera de la habilidad que se supone que no debo mencionar ni en susurros, parece que soy justo lo que mi madre más odia, promedio. Y no puedo ir a pedirles ayuda a Taino Andarna. El sello se trata sólo de mí, y aparentemente no estoy dando el ancho, como me recuerda constantemente la incómoda reliquia en mi espalda. Hay una diminuta y secreta parte de mí que espera que mi sello no se haya manifestado aún porque es diferente de los demás, no sólo útil sino, trascendente como el de Brennan. «Definitivamente sirve para que me den ganas de faltar a clases hoy», murmura Arianen, echándose Bao en las manos para calentárselas. «Nada de faltar a clases», la regaña Dan, que nos está viendo con expresión severa. «Sólo faltan unas semanas para la batalla de pelotones y necesitamos que todos estén bien entrenados para ganar». Imellén suelta una carcajada burlona. «Por favor, Aetos, creo que todos sabemos que el ala 2 tiene un pelotón en la sección cola que va a acabar con todos». «¿Has visto la velocidad con la que suben el guantelete?» «Estoy segura de que han estado yendo, aunque sigue cubierto de hielo». «Vamos a ganar», anuncia Siana, nuestra oficial ejecutiva, moviendo la cabeza con gesto de seguridad. «Puede que Sorrengail nos quite tiempo en el guantelete», dice, arrugando su nariz aguileña, y probablemente en lo que tenga que ver con el uso de poderes, al paso que va. «Oye, gracias». «Me cruzo de brazos». «Apuesto a que puedo bloquear mejor que todos ellos juntos». «Pero las habilidades de Rianen lo compensan con creces», continúa Siana. «Y todos sabemos que Liam y Hitem van a arrasar en la colchoneta durante la competencia de lucha. Así que solo faltan las maniobras de vuelo y la tarea con la que elijan los líderes de ALA para que nos juzguen este año». «Ah, ¿eso es todo?» «Vaya, y yo que creía que iba a estar complicado». El sarcasmo de Riddock es tan palpable que le gana una mirada de enojo de parte de Dan. «Ya solo quedan diez de ustedes», dice Dan, mirándonos. «Somos doce, contándonos a nosotros, lo cual nos pone un poco en desventaja ante un par de pelotones, pero creo que nos las arreglaremos». Perdimos a los dos nuevos la semana pasada cuando el sello del más pequeño se manifestó en informe de batalla y ambos murieron congelados en segundos. Casi se llevan a Riddock de pasada. Lo tuvieron que atender por los daños que le causó el hielo, pero ninguno fue permanente. Ahora Nadine y Liam son los únicos que quedan de esa tanda que se nos sumó tras la trilla. Pero, para arreglarnosla, necesito que vayan a clase. Voltea para verme con una ceja enarcada. En especial tú, estaría buenísimo que tuvieras tu sello, ¿sabes? Por sí puedes hacer que pase. Es como si últimamente no lograra decidir cómo tratarme, si como la novata que tiene problemas pero sigue aquí o como la chica con la que creció. Odio lo extraño que se siente todo entre nosotros, tan mal y pegajoso, como cuando te bañas y te pones la ropa antes de poder secarte, pero sigue siendo Dan. Al menos al fin me está apoyando. Baelit va a faltar a la clase de Carroy, anuncia Saden, que acaba de aparecer detrás de Sawyer, quien se quita para abrirle paso. No, no voy a faltar. Niego con la cabeza, ignorando cómo se acelera mi pulso ante su presencia. Tiene que ir, le discute Dan, y luego aprieta los dientes. A menos que el ala tenga asuntos más urgentes con la cadete Sorrengail, su tiempo se aprovecha mejor desarrollando sus habilidades para manejar el poder. Creo que ambos sabemos que no va a manifestar su sello en esa habitación. Ya lo hubiera hecho si esa fuera la clave. No le desearía la mirada que le lanza Saden a Dan ni a mi peor enemigo. No es de rabia ni de indignación. No, parece, molesto, como si las quejas de Dan fueran muy inferiores para él, lo cual, de acuerdo con nuestra cadena de mando, es verdad. Y sí, el ala tiene cosas más urgentes con ella. Señor, no me siento cómodo con que Baelit pase un día sin al menos practicar el manejo de poderes, y como su líder de pelotón. No sabe que Saden me ha estado dando clases extra de poderes mientras practicamos en la colchoneta. Por el amor de Dan, exclama Saden, invocando a la diosa de la guerra. Mete una mano en el bolsillo de su capa, saca un reloj y lo sostiene sobre su palma extendida. Levántalo, Sorrengail. Veo a los dos hombres y como quisiera que arreglaran sus problemas entre ellos, pero hay cero por ciento de probabilidades de que eso pase. Por mi propio bien, planto mis pies mentales en el suelo de los archivos. Un poder ardiente fluye a mi alrededor, me pone la piel de gallina y me eriza los vellos. Levanto mi mano derecha, veo en mi cabeza como ese poder se enreda en mis dedos y siento unas descargas en la piel mientras le doy forma a la energía, la convierto en una mano y le pido que se estire sobre el par de metros que me separan de Saden. De pronto se detiene, como si mis dedos de magia pura hubieran chocado contra un muro, pero luego la resistencia cede y sigo adelante, manteniendo el control de la mano ardiente. Escucho un crujido en mi cabeza como las brasas que están por apagarse, cuando mi poder rosa la mano de Saden, pero cierro mi puño mental sobre el reloj de bolsillo y lo jalo. Está pesadísimo. Tú puedes, me animarían en. Déjala que se concentre, la regaña Sawyer. El reloj se cae al suelo, pero echo la mano hacia atrás, jalándolo con mi poder como si fuera una cuerda, y el reloj viene hacia mí. Lo atrapo con la mano izquierda antes de que se me estrelle en la cara. Dianen y Ridok aplauden. Saden se acerca y me quita el reloj para guardárselo en la capa. ¿Ves? Sí ha practicado. Ahora, tenemos cosas que hacer. Pone su mano en mi espalda baja y me aleja de ahí. ¿A dónde vamos? Odio la manera en que mi cuerpo me exige que me pegue más a su mano, pero la extraño en cuanto la quita. Supongo que no traes ropa de combate bajo esa capa. Abre la puerta hacia los dormitorios y la sostiene para dejarme pasar primero. El movimiento es tan ágil que sé que no sólo lo ha practicado, sino que ya es natural para él, lo cual no encaja con, pues con nada de lo que se desaden. Me detengo y lo miro como si fuera la primera vez. ¿Qué? Me pregunta, cerrando la puerta para impedirle el paso al viento helado. Me abriste la puerta. No es fácil dejar las viejas costumbres, responde, encogiéndose de hombros. Mi padre me enseñó a hacerlo, su voz se apaga de pronto, baja los ojos y todos los músculos de su cuerpo se tensan como si se preparara para un ataque. Se me parte el corazón porque la expresión en su rostro es de algo que conozco muy bien. Dolor por la muerte de un ser amado. ¿No crees que hace demasiado frío para volar? Le pregunto, cambiando de tema en el intento de ayudarlo. El dolor en sus ojos es de ese que nunca muere, de ese que llega como una marea impredecible e inunda sin piedad todo lo que está más allá de la orilla. Saden parpadea y la expresión desaparece. Aquí te espero. Asiento y corro a ponerme la ropa forrada de piel que nos dieron para volar en invierno. Cuando regreso, tiene esa máscara inescrutable y sé que no me abrirá más puertas hoy. Cruzamos el patio que se está vaciando por los cadetes que corren hacia sus clases. No me respondiste. ¿Sobre qué cosa? Mantiene los ojos puestos en la puerta del camino hacia el campo de vuelo y casi tengo que trotar para seguirles el paso a sus zancadas. ¿Sobre qué hace frío para volar? Los de tercero tenemos el campo de vuelo esta tarde. Koury y los demás profesores les están dando chance a los de primero porque se acerca la batalla de pelotones y saben que necesitan practicar sus poderes. Abre la puerta y entro después de él. Pero, ¿no necesito la práctica? Mi voz hace eco en el túnel. Ganar la batalla de pelotones no es relevante para el plan de mantenerte con vida. El próximo año estarás en el frente antes que el resto. Las luces mágicas juegan con las marcadas líneas de su cara y crean siniestras sombras a nuestro paso. ¿Eso es lo que pasará el próximo año? Le pregunto cuando salimos al otro lado y la nieve me nubla la vista por un momento. Está en enormes pilas a los lados del sendero como resultado de este duro invierno. ¿Voy a ir al frente? Es inevitable. No se sabe cuánto tiempo tolerarán estar separados Esgail y Tyron. Yo supongo que ambos tendremos que hacer sacrificios para que estén felices. Claramente él no está tan feliz con eso, pero no lo culpo. Tras tres años en el cuadrante, yo también querría alargarme de aquí. Siento el estómago pesado al darme cuenta de que yo también estaré en sus zapatos cuando me gradúe, sin control real sobre cómo nuestros dragones dictarán dónde voy a estar en el futuro. Asiento porque no sé qué más decir y seguimos caminando hacia el guantelete en un silencio solidario. A la dos, señalo, viendo cómo el pelotón de la sección cola sube y baja por los obstáculos del guantelete. ¿Estás seguro de que no prefieres que tus pelotones vengan a practicar? Una orilla de su boca se eleva y abre una grieta en su máscara inhumana. Cuando estaba en primero, yo también creía que ganar era lo más importante. Pero cuando llegas a tercero y ves las cosas que nosotros hemos visto, tensa la quijada. Digamos que los juegos son mucho más letales. Vamos hacia la escalera que lleva al campo de vuelo, pero ya viene un grupo bajando, así que retrocedo para dejarlos bajar primero. El corazón se me sube a la garganta cuando se acercan y mi cuerpo se yergue en posición de firmes. Son el comandante Pancheck y el coronel Aethos. El papá de Dan es el primero en llegar al nivel de suelo y me ofrece una sonrisa. Descansa. Te ves bien, Bahía Elite. ¡Qué buenas líneas de vuelo! Dice, señalando a las marcas que tienen sus propios pómulos por los gaggles. Seguramente has estado volando mucho. Gracias, señor, así es. Relajo mi postura y sé que tengo que devolverle el gesto, pero la sonrisa me sale tensa. Dan también va bien. Es mi líder de pelotón este año. Sí me contó. Con esto, me muestra una sonrisa de oreja a oreja. Sus ojos cafés son tan cálidos como los de Dan. Mira preguntó por ti el mes pasado que estuvimos en el Ala Sur. No te preocupes, tendrás privilegios para escribir cartas en segundo, y así podrás estar en contacto con ella más seguido. Seguramente la extrañas. Todos los días. Asiento, intentando controlar el enorme sentimiento que me despierta reconocer eso. Es mucho más fácil fingir que no hay nada fuera de estos muros que sufrir por lo mucho que extraño a mi hermana. Saben se tensa junto a mí cuando mi mamá aparece al final de la escalera. ¡Ay, mierda! Mamá, suelto, y ella gira la cabeza y sus ojos se encuentran con los míos. Han pasado más de cinco meses desde la última vez que la vi, y aunque quisiera controlarme tan bien como ella y tenerlo todo compartimentado, no puedo. No soy como ella ni como Mira, soy como mi padre. Su mirada juzgona me recorre con toda la confianza de una general. Comandante sobre una cadete de Basgiati no hay calidez alguna en su expresión cuando termina de evaluarme. Me enteré de que te está costando trabajo manejar los poderes. Esto me toma por sorpresa y doy un paso atrás, como si la distancia física pudiera protegerme de su gélido comentario. Soy la mejor para bloquear de mi año. Por primera vez, realmente me alegra no haber manifestado un sello aún, no haberle dado algo de qué presumir. Con un dragón como Tyne, no esperaría menos. Levanta una ceja. Si no, todo ese increíble y envidiable poder sería un, suspira y su aliento forma una nubecilla de vapor en el aire. Un mal gasto. Como puedo, paso saliva para tragarme el nudo que no para decrecer en mi garganta. Sí, general. Pero sí ha sido tema de algunas conversaciones. Su mirada pasa sobre mi cabeza y sé que está viendo la trenza de puntas plateadas que ella considera me delata como alguien con una maldición, el cabello que me dijo que debería cortarme. Sí. ¿En serio ella habla de mí? Todos nos preguntamos qué poderes tendrás por la dragona dorada, si es que hay alguno. Sus labios forman una sonrisa que estoy segura de que ella considera amable, pero la conozco demasiado bien como para creerle. No, esa única palabra de Tyne retumba por todo mi cuerpo. No lo menciones. Hasta ahora, ninguno, paso la lengua sobre mi agrietado labio interior. El invierno es horrible para la piel durante los vuelos. Andarna me dijo que los cola de pluma son conocidos por no tener la capacidad de canalizarle poder a su jinete. Solo entregan directamente sus dones, pero no le voy a decir eso. Por eso casi nunca buscan vínculos. O nunca, comenta el papá de Dan. De hecho, esperábamos que pudieras pedirle a tu dragona que nos deje estudiarla. Solamente con fines académicos, por supuesto. La idea me asquea. Estas personas manosearían y picarían a Andarna por quien sabe cuánto tiempo para saciar su curiosidad académica, y podrían encontrarse con el poder sin explotar de los dragones jóvenes. No, gracias. Desafortunadamente, no creo que se sienta cómoda con eso. Valora mucho su privacidad, incluso cuando se trata de mí. Qué lástima, dice el coronel Aetos. Hicimos que los escribas se pusieran a investigar desde la trilla, y la única referencia que encontraron en los archivos sobre el poder de los cola de plumas es de hace cientos de años, lo cual es curioso, porque recuerdo que tu padre investigó un poco sobre la segunda revuelta acroblana y mencionó algo sobre los cola de plumas, pero no hemos localizado ese tomo. Se rasca la frente. Mamá me mira con expectación, como si me estuviera preguntando algo sin preguntármelo realmente. Creo que no terminó su investigación sobre ese evento histórico antes de morir, colonel Aetos. Ni siquiera podría decirle dónde están sus notas. Elegí esas palabras para que fueran lo más ciertas posible. Sé con exactitud dónde están sus notas, en el lugar en el que pasó la mayor parte de su tiempo libre. Pero hay algo en la advertencia de Tain que simplemente hace que no se los pueda decir. Qué mal, mamá finge otra sonrisa. Me alegra ver que sigues viva, cadete Sorrengay. Sus ojos se mueven hacia un lado de mí y la mirada de inmediato se le vuelve dura como el acero. Aunque la compañía que estás obligada a tener es más que cuestionable. Mierda, mierda, mierda. No puedo pararme frente a Sade ni hacer que parezca débil. Ni siquiera puedo voltear para verlo sin revelarle a mi madre dónde está mi lealtad, sin decírmelo a mí misma. Siempre sentí que resolvimos todos esos temas hace años, dice Sade en voz baja, pero está más tenso que la cuerda de un arco. Mamá se da la vuelta hacia la ciudadela en un claro gesto de desprecio. Ve a ver si puedes dominar algún sello, cadete Sorrengay. ¿Tienes un legado que honrar? Sí, general. Las palabras informales me cuestan más de lo que estoy preparada para reconocer y, como el filo de una garra, rasgan la seguridad que me ha tomado casi ocho meses construir. Fue bueno verte, Bahía Elite. El papá de Dan me ofrece una sonrisa. Empática y Pancheck me ignora abiertamente, pues se va corriendo para alcanzar a mi mamá. No le digo ni una palabra a Sade antes de subir las escaleras, y con cada escalón me voy sintiendo más furiosa hasta que, al llegar a la cima del acantilado, soy una bola de rabia. No le contaste cómo sobreviviste al ataque en tu habitación, dice Sade. Esa afirmación, no pregunta. Y no me refiero a cuando yo llegué. Sé exactamente de qué está hablando. Ni siquiera la veo, y me dijiste que no se lo contara a nadie. No sabía que las cosas estaban así entre ustedes, comenta, y su tono es sorprendentemente suave mientras bajamos por el cañón semicerrado hacia el campo de vuelo. Ah, eso no es nada. Mi tono es intencionalmente lo más despreocupado posible. Se pasó casi un año entero ignorándome cuando mi papá murió. Una carcajada de lástima por mí misma se me escapa de la boca. Que fue casi tan encantador como los años que se pasó apenas tolerando mi existencia porque no era perfecta como Brennan o una guerrera como Mira. No debería decir estas cosas. Es la clase de temas que las familias mantienen a puerta cerrada para poder usar sus reputaciones pulidas y perfectas como una armadura cuando están en público. Entonces tu madre no te conoce muy bien, señala Sade, que tiene que apresurarse para ir a ritmo con mis pasos furiosos. Suelto un resoplido burlón. O puede ver lo que soy en realidad. El problema es que nunca estoy segura de cuál es la verdad. Me la paso intentando cumplir con los estándares imposibles que me va poniendo y eso no deja tiempo para que me pregunte si son estándares que me importan a mí. Mis ojos entrecerrados se enfocan en él. ¿Y qué quisiste decir allá abajo? Con lo de que resolvieron temas hace años. Solo le recordaba que ya pagué el precio de mi lealtad. Fruncé el seño, pero sigue mirando hacia el frente. ¿Cuál precio pagaste? La pregunta escapa de mis labios antes de que pueda detener a mi tonta lengua. De pronto recuerdo lo que dijo Dan, que Sade tiene razones para nunca perdonar a mi madre. Límites, violencia. Agacha la cabeza por un segundo y, cuando la levanta, ya tiene esa máscara perfecta de alguien a quien no le importa nada y que le queda tan bien. Por suerte, la tensión del momento se rompe cuando Tain y Sgeil aterrizan en el campo, acompañados de una dragoncita brillante que de inmediato me hace sonreír. ¿Hoy vamos a volar todos? Pregunto, siguiendo a Sade en su camino hacia el trío. Hoy vamos a aprender todos. Tú tienes que aprender cómo quedarte en tu asiento y yo tengo que aprender por qué es tan difícil para ti, me responde. Andarna necesita aprender a seguirnos el paso. Tain necesita aprender cómo compartir su espacio en una formación cerrada y todos los demás dragones, menos Sgeil, le tienen demasiado miedo como para volar más cerca de él. Tain resopla a manera de asentimiento mientras nos acercamos. ¿Y Sgeil qué va a aprender? Pregunto, viendo a la enorme dragona azul. Sade en sonríe. Lleva casi tres años dando órdenes. Ahora tendrá que aprender a seguirlas, o al menos practicarlo. El resoplido de Tain es sospechosamente parecido a una risa y ella suelta una mordida al aire a centímetros de su cuello. Las relaciones entre dragones son absolutamente incomprensibles, susurro. Sí. Deberías probar con una humana. Son igual de salvajes, pero hay menos fuego. Se monta en Sgeil con una facilidad que envidio. Vámonos. Capítulo 25. La batalla de pelotones es más importante de lo que dicen los líderes de ALA. A ellos les gusta bromear diciendo que es un juego, que solo les otorga el derecho de presumir a los ganadores, pero no es así. Todos están observando. Los altos mandos, los profesores, los oficiales. Están observando para descubrir quienes serán los mejores. Y están salivando por ver quienes van a caer. Página 77. El libro de Brennan. Ríndete. Gritarían en mientras un jinete del ALA 2 lucha por. Arrastrarse sobre la colchoneta, con las manos muy abiertas y enterrando las uñas mientras Liam tiene su pierna en una llave, curvando su espalda en un arco que debería ser imposible. Mi corazón late escandalosamente, pues la emoción de las luchas de hoy está alcanzando su punto más alto. Es el último reto de esta parte de la batalla de pelotones y la multitud. Empuja tanto que tengo que esforzarme para no caer sobre la colchoneta. Tras dos eventos, estamos en el séptimo de 24 lugares en el tablero de clasificación, pero si Liam gana, subiremos al tercero de estos puestos. Mi tiempo de vuelo en la carrera aérea en el guantelete fue el más lento del pelotón, pero es porque me la pasé obligando a Tyne a quitarme sus ataduras mágicas, y luego perdíamos valiosos segundos cuando tenía que lanzarse a atraparme y echarme de nuevo a su lomo. Una y otra y otra vez. Juro que los moretones en mis nalgas por caer sobre el duro asiento duelen menos que el bufido de Tyne porque humillé a toda su estirpe al hacerlo cruzar la meta en último lugar. Mikael suelta un grito adolorido, un sonido agudo, casi ensordecedor, y hace que mi atención vuelva a lo que está pasando frente a mí. Liam no lo ha soltado y sigue haciendo presión. «Mierda, se ve que eso duele», murmuro entre los vítores de los de primero. «Sí, no va a caminar por un tiempo», comenta Ridok, haciendo un gesto de dolor al ver el arco de la espalda de Mikael, que se ve como una futura columna vertebral rota. Con otro grito, Mikael azota su palma en la colchoneta tres veces y la multitud enloquece. «Sí». «Bien, Liam». Grita Sawyer detrás de mí, y Liam suelta a Mikael sobre la colchoneta, donde éste se queda despatarrado y exhausto. «Ganamos». Liam corre hacia nosotros y quedó atrapada en una maraña de brazos y gritos y compañeros de pelotón felices. «Estoy casi segura de que incluso vi a Imagen en el revoltijo». «Pero no veo a Dan». «¿Dónde diablos está Dan?». «No se perdería de esto por nada». «Su ganador». Grita el profesor Emeterio y su voz retumba por todo el gimnasio, calmando la energía descontrolada mientras Liam se escapa de nuestro abrazo. Liam Mari del segundo pelotón, sección llama, a la cuatro. Liam levanta ambos brazos en gesto de victoria, da una pequeña vuelta en su lugar y los gritos de celebración me lastiman los oídos, pero vale la pena. El comandante Pancheck sube a la colchoneta y Liam viene a reunirse con el resto del pelotón mientras el sudor le corre a chorros por la piel. «Sé que todos esperaban que la última parte de la batalla de pelotones fuera mañana, pero les tenemos una sorpresa». Ahora tiene la atención de absolutamente todos los jinetes. En vez de decirles cuál será la última y misteriosa tarea y darles la noche para planearla, su última tarea comenzará ya». Sonríe, levantando los brazos y dando una vueltita como hizo Liam. «¿Esta noche?», susurra Ridok. «El estómago se me va al suelo». «Dan no está aquí». «Y tampoco Sianna». «Ay, mierda», exclama Imegen en voz baja, mirando hacia la multitud. Como quizá hayan notado, sus líderes de pelotón y sus oficiales ejecutivos fueron, digamos, aislados junto con sus líderes de sección y de ala, y no, antes de que alguien pregunte, su tarea no es encontrarlos. Sigue moviéndose en el pequeño círculo para dirigirse a todos los extremos de la colchoneta. Están por trabajar en equipo y realizar una misión única esta noche sin la guía y apoyo de sus líderes de pelotón. ¿Eso no va en contra de la razón por la que tenemos líderes de pelotón?», pregunta alguien. «La razón por la que tienen líderes de pelotón es para que formen una unidad sólida que pueda completar una misión tras la caída del mismo líder. Consideren a sus líderes. Caídos». Pancheck se encoge de hombros con una alegre sonrisa. «Ahora todo está en sus manos, jinetes. Su misión es simple, busquen y traigan, por cualquier medio que sea necesario, lo más útil para nuestros enemigos en el tema de la guerra. Los líderes harán de jueces y el pelotón ganador recibirá 60 puntos. Eso basta para ponernos en primer lugar», dice Rianen, cruzando su brazo con el mío. «Podríamos ganar el honor de ir al frente». «¿Cuáles son los límites?», pregunta alguien a mi derecha. «Cualquier cosa que esté dentro de los muros de Basjiat», responde Pancheck. «Y no se atrevan a querer traerse un dragón para acá. Los incinerarían solo por haberlos molestado». Entre el pelotón a nuestra izquierda se escuchan unos murmullos decepcionados. «¿Tienen?», Pancheck saca su reloj de bolsillo, tres horas, después de las cuales esperamos que presenten sus tesoros robados en el aula de informe de batalla. Todos lo observamos sin decir nada. De todo lo que imaginé que podría ser la tercera y última tarea, esto ni siquiera estuvo cerca de la lista. «¿Qué están esperando?». Pancheck agita la mano, haciendo un gesto para que nos vayamos. «Comiencen». Y se suelta el pandemonium. «Esto es lo que pasa cuando nos quitan a los líderes. Somos un desastre absoluto». «Segundo pelotón». Grita Imegen, levantando las manos. «Síganme». Sawyer y Hiten se aseguran de que todos sigamos como patitos a Imegen, que va cruzando el gimnasio hacia el área de pesas. «Lo hiciste muy bien». Le digo a Liam mientras caminamos. Aún no logra recuperar el aliento del todo. «Fue épico». Ridok le pasa un odre, del cual Liam se bebe hasta la última gota en un instante. «Vamos, vamos», dice Imegen, apurándonos para entrar al cuarto de pesas. Hace un conteo rápido y luego cierra la puerta y la asegura con magia. «Me siento en una de las bancas con Dianen y Liam a los lados». «Primero que nada, ¿quién quiere estar al mando?» Pregunta Imegen, mirándonos a los diez. Ridok levanta la mano, Dianen voltea y se la baja. «No», dice ella. «¿Convertirías todo esto en una broma?» «Tienes razón», Ridok se encoge de hombros. «¿Liem?» Pregunta Kim. Él niega con la cabeza, pero su mirada se posa sobre mí y eso revela sus motivos. «Nadie intentará matarme esta noche», le aseguro. Liam vuelve a ver a Imegen y niega con la cabeza una vez más. Obviamente ella está de acuerdo, los dos están del lado de Saden. «Sigue al mando tú», le sugerirían a Imegen. «Ya nos trajiste hasta aquí». Un murmullo que indica que la mayoría está de acuerdo llena el lugar. «¿Emeri?» «¿Hiten?» Pregunta Imegen. «Es su derecho por ser los de tercero». «No, gracias». «Hiten se recarga en la pared». «No». «Hay una razón por la que ninguno de los dos quisimos ser líderes», agrega Emeri, que está junto a Nadine. «¿Alguna razón por la que no estarías de acuerdo con seguir las órdenes de Imegen por unas horas, Nadine?» «Todos nos giramos para ver a la de primero que no ha sido ni un poco sutil sobre su odio a los marcados». «Ahora que sé que es de un pueblo en la frontera norte de las provincias de Deaconsire y Tirrendor, entiendo el porqué». «Somplemente no estoy de acuerdo, y por eso se podría decir que no somos amigas». «Veo como traga saliva y su mirada nerviosa nos recorre a todos». «No tengo problema con eso». «Bien». Imegen se cruza de brazos y la muñeca donde tiene la reliquia de la rebelión se asoma bajo su túnica. «Tenemos un poco menos de tres horas». «¿Ideas?». «¿Qué les parece algún arma?», sugiere Ridok. «Una ballesta de fuego en manos enemigas sería mortal para cualquiera de nuestros dragones». «Demasiado grande», dice King sin dudarlo. «Sólo hay una en el museo y, honestamente, lo mortal ni siquiera es la flecha, sino el sistema que la lanza». «¿Siguiente?». Imegen nos mira a todos. «¿Podríamos robarnos los calzones de Punch?», comienza a decir Ridokantes de que Erianen le tape la boca con una mano. «Y por eso no puede ser nuestro líder». Lo ve con gesto de regaño. «Vamos, chicos», dice Liam. «Su mirada viene hacia mí». «Bahí élite, ¿qué opinas de robarnos los boletines informativos de los archivos?» «Los que vienen del frente». «Niego con la cabeza». «Pasan de las siete». «Los archivos están cerrados y es la clase de bóveda que no se puede abrir ni con magia». «Todo el lugar está cerrado al vacío para evitar incendios». «Mierda», exclama Imegen con un suspiro. «Era una buena idea». «Toda la habitación se llena de voces, cada una más fuerte que la anterior, mientras se lanzan sugerencias al aire». «Información». «El estómago se me retuerce cuando una idea comienza a tomar forma en mi cabeza». «Sería impactante, algo que nadie podría superar». «Pero, no, es demasiado riesgo». «¿En qué estás pensando, Zorrengail?», me pregunta Imegen, y todos se quedan en silencio. «Puedo ver cómo están girando los engranes en tu cabeza». «Creo que no es nada». «Me volteo para ver a los miembros de nuestro pelotón». «¿Pero, realmente no es nada?». «Ven para acá y sácalo», ordena Imegen. «En serio, es una locura». «O sea, es imposible». «Nos echarían a la mazmorra si nos atrapan». «Cierro la boca antes de que se me salga algo más». Pero es demasiado tarde, los ojos de Imegen ya están ardiendo por la intriga». «Ven». «Para». «Acá». «Y, sácalo», repite, dejando claro que es una orden y no una sugerencia. «Podemos usar poderes, ¿verdad?». «Me pongo de pie y paso las manos sobre mis costados y las empuñaduras de las seis dagas que traigo envainadas ahí». «Por cualquier medio que sea necesario», repite Hiten. «Bueno». «Meciéndome sobre mis talones, dejo que mi mente de vueltas y vaya formando un plan». «Sé que Ridok puede controlar el hielo, Dianen puede llamar a las cosas, Sawyer manipula el metal e Imegen puede borrar recuerdos recientes». «Y soy rápida», agrega. «Es algo que tiene en común con Saden». «¿Y tú, Hiten?». «Pregunto». «Puedo respirar bajo el agua», responde. «Esto me toma por sorpresa». «Genial, pero no creo que nos vaya a servir si hacemos esto, Emery». «Puedo controlar el viento», sonríe. «Mucho viento». «Bien, eso sería útil como defensa, pero no es exactamente lo que estoy buscando». «Mis botas rechinan sobre el suelo cuando me muevo para quedar frente a Kim». «¿Y tú?». «Puedo hacer viajes astrales». «Mi cuerpo se queda en un lugar mientras recorro otro». «Me quedo con la boca abierta, igual que la mitad del pelotón». «Lo sé, es bastante genial», dice con un guiño, y se recoge los rizos en un chongo. «Sí, eso sí que nos sirve». «Asiento y sigo pensando en cuál será la mejor forma de hacerlo». «¿Qué estás pensando, Sorrengail?», insiste Imegen, acomodándose el cabello corto en un lado de su cabeza rapada detrás de la oreja. «Me vas a decir que estoy loca, pero si logramos hacerlo, seguro que ganamos». «Quizá no sea lo suficientemente parecida a mi madre para ganarme su aprobación, pero sé dónde guarda la información más valiosa». «¿Y?». «Nos vamos a colar en la oficina de mi madre». «Das miedo, carajo», dice Ridok dos horas después, alejándose de Kim, bueno, de la forma astral de Kim. En este momento su cuerpo está con Hiten, quien lo cuida en el cuarto de pesas. Los demás vamos a hurtadillas por los pasillos que cruzan por el cuadrante de curanderos. Ya nos encontramos a un pelotón del ala dos y otro del a tres, pero ninguno teníamos tiempo para hacer preguntas o retrasar a los otros. En esta situación, triunfaremos o fallaremos por méritos propios, y ya desperdiciamos dos horas esperando que cayera la noche para poder comenzar con nuestro plan. «Nunca había pasado de aquí», dice Emery mientras cruzamos la última puerta para salir de la clínica. «¿Nunca has ido a los archivos?», le pregunta Imegen. «He huido de ese trabajo como si fuera la peste», responde Emery. «Los escribas me dan miedo». Son sabelotodo calladitos que se portan como si tuvieran todo el poder para salvar o destruir a alguien con su pluma. Esto me hace sonreír. Sus palabras son más ciertas de lo que la mayoría podría pensar. La infantería aún está en sus campamentos. Dianen señala por la ventana hacia la docena de fogatas que iluminan el campo. «Debe ser lindo tener descansos», comenta Nadine, «pero no con el tono engreído al que me tiene acostumbrada, sino con el mismo cansancio que me parece que sentimos todos». Los escribas se irán a sus casas durante el verano. Los curanderos pasan los fines de semana en esos retiros para sanar mente y cuerpo y, aunque los de infantería tengan que practicar la acampada en la nieve durante el invierno, al menos pasan esos meses alrededor de una fogata. «Nosotros también podremos ir a casa», dice Imegen. Después de la graduación, le deba Terianen. «¿Y por cuánto tiempo? ¿Un par de días? Llegamos a una bifurcación en el camino, donde podemos seguir el túnel que baja hacia los archivos o subir hacia la fortaleza del colegio de guerra. A partir de aquí, no hay vuelta atrás», le digo al grupo, mirando hacia la escalera en espiral que he subido tantas veces que conozco cada escalón de memoria. «¿Allá vamos?» Ordena Kim, y todos damos un salto como de treinta centímetros. «Es achachach», susurra Imegen. «¿Podrían atrapar a algunos de nosotros?» «¿Saben?» «Cierto, perdón». Kim hace un gesto de pesar. «Recuerden el plan, pido en voz baja». «Nadie se desvía, nadie». Todos se sienten y comenzamos a subir en silencio por las escaleras oscuras y nos mantenemos escondidos entre las nombras mientras cruzamos el patio de piedra de Basjiat. «Te vendría muy bien tener a Saden en este momento». «Lo estás haciendo genial», me dice Andarna para reconfortarme con su tono más alegre. «De verdad que nada la angustia, es la niña más intrépida que he conocido en mi vida, y eso que crecí con Mira». «Hay que subir seis pisos», susurro cuando llegamos al próximo descanso, y seguimos subiendo lo más rápido que podemos sin hacer ningún sonido. La ansiedad se eleva y mi poder crece como respuesta, lo que provoca que la reliquia en mi espalda se caliente casi hasta quemarme. Últimamente la siento todo el tiempo, hierve a fuego lento bajo mi piel, me recuerda que hacer magias menores no será suficiente para darle salida si no manifiesto un sello pronto. Cuando llegamos al final de las escaleras, Liam se asoma discretamente para ver la extensión de lo que siempre se ha sentido como el pasillo más largo del mundo. «Hay luces mágicas en los candeleros», susurra. «Y, tenías razón, solo hay un guardia en la puerta». Dicho esto, vuelve a ocultarse en la seguridad de la escalera. «¿Viste luz bajo la puerta?», le pregunto en voz baja. Mi corazón late con tanta fuerza que siento que todo el colegio podría escucharlo, hasta los cadetes de infantería que están durmiendo a decenas de metros allá abajo. «No». Se gira para ver a Kim. Me parece que el guardia mide como un metro ochenta, pero se ve muy atlético. La otra escalera está al final del pasillo a la izquierda, lo que significa que tendrás que llamar su atención y luego echarte a correr. Kim asiente. «No hay problema». «¿Todos los demás saben lo que tienen que hacer?», pregunto. «Ocho cabezas asienten». «Entonces, hagámoslo». «Kim, vas, todos los demás, escóndanse para que el guardia no pueda vernos y voltea para acá». «No puedo creer que realmente vamos a hacer esto». «Si mi madre nos atrapa, no tendrá piedad». «No es algo que exista en ella». Nos replegamos y Kim sale de las escaleras. Su voz se ahoga un poco en las paredes de piedra, pero escuchamos claramente los pesados pasos del guardia que ya viene por el pasillo. «Ven para acá». «No puedes estar aquí». «Ya». «Ordena Imegen». Salimos corriendo y Solorianen y Emery se quedan en la escalera. Sawyer va hacia la otra escalera, cerrando la puerta y trabando los goznes de metal con sus poderes mientras recorremos el pasillo a toda velocidad. Nunca en mi vida había corrido tan rápido, y Nadine ya está en la puerta, intentando retirar las protecciones que mi madre puso, sean cuales sean. Liam se para en el punto donde estaba el guardia y levanta la cara, tomando la misma postura que aquel. «¿Estás bien?». «Sí», le respondo entre jadeos mientras Imegen va a ayudar a Nadine. El sello de Nadine es la capacidad de desmantelar protecciones, lo cual nunca pensé que sería tan útil. Los jinetes se la pasan creando las protecciones y cuidando que no se rompan para que Nevar esté a salvo. Pero, claro, no muchos jinetes intentan meterse a la oficina de la general comandante. «Y seguiré bien», le aseguro con una sonrisita. Lo cual es curioso, porque no creía lo mismo la última vez que estuve aquí. «Listo». Susurran a Nadine mientras abre la puerta. Si me escuchan silbar, comienza a decir Liam, y la preocupación le arruga la frente. «¿Saldremos por la ventana o algo así?», le digo mientras Ridok y Sawyer van entrando a la oficina. «Relájate, dejo a Liam en su puesto de guardia y entro a la oficina de mi mamá con los demás. No toquen las luces mágicas, porque ella los abría, les advierto. Tienen que encender sus propias luces. Giro la muñeca y le doy a mi poder la forma de una brillante llama azul para luego dejar que se aleje de mí. Es una de las cosas que realmente hago bien». «Pero qué agradable», Ridok se tumba en el sofá rojo. «No tenemos tiempo para que te pongas a hacer tus cosas», lo regaña Sawyer, que ya va hacia el librero. «Ayúdame a buscar algo útil». Nosotras nos encargamos de la mesa. Y Megan y Nadine comienzan a revisar los papeles en la mesa de juntas con seis lugares. «Lo cual me deja el escritorio a mí», murmuro, «y voy hacia el intimidante mueble, rezando por no detonar ninguna protección que mi madre podría haber puesto». Hay tres cartas dobladas al centro y tomo la primera, revelando una daga afilada con una aleación de metales en la empuñadura y lo que parece ser una rona tirist. Seguramente la usa para abrir cartas o algo así. Desdoblo la hoja con el mayor cuidado posible». «General Zorrengayl. Los ataques en los alrededores de Atevine han diezmado demasiado al ala. Estar lejos de la seguridad de las protecciones implica grandes riesgos y, aunque odio tener que pedir refuerzos, tengo que hacerlo. Si no reforzamos el puesto, posiblemente nos veremos obligados a abandonarlo. Estamos protegiendo a los ciudadanos de nevar con nuestra carne, sangre y vida, pero no tengo palabras suficientes para explicar lo extrema que está la situación en este lugar. Sé que recibes los reportes diarios de nuestro. Escriba corresponsal, pero sería una negligencia de mi parte como oficial del ala sur si no te escribiera personalmente. Por favor, consigue refuerzos para nosotros. Sinceramente. Comandante Calista Nehema. Tomo aire para controlar el dolor que estalla en mi pecho ante la desesperación en su carta. En informe de batalla hemos hablado de ataques casi diarios, pero nada en este nivel. Quizá no quieren asustarnos. Pero, si las cosas están así de terribles allá afuera, tenemos derecho a saberlo, pues probablemente nos llamarán al servicio antes de graduarnos. Incluso puede que este mismo año. Todo esto son números, dice Imegen, que está revisando los papeles en la mesa de juntas. Es abril, le aclaro, tomando la siguiente carta. Está trabajando en el presupuesto del próximo año. Todos dejan lo que están haciendo y voltean para verme con distintos grados de incredulidad en sus caras. ¿Qué? Me encojo de hombros. ¿Creen que este lugar se maneja solo? Sigan buscando, ordena Imegen. Desdoblo la carta. General Zorrengay. Las protestas ante las leyes de reclutamiento están creciendo en la provincia de Tirrendor. Sabiendo que, dado el tamaño de Tirrendor, de ahí vienen la mayoría de nuestros conscriptos para reponer a los caídos en los frentes, no podemos perder de nuevo el apoyo de su gente. Quizá invertir en las defensas de los puestos de avanzada en este territorio no solo reavivaría la economía de la provincia y les recordaría a los Tiris lo necesarios que son para la defensa de nuestro reino, sino que además calmaría los ánimos. Por favor, tengan en cuenta esta solución como una alternativa a controlarla. Molestia de la gente a través de la fuerza. Sinceramente. Teniente coronel Elise Trabont. ¿Qué diablos es esto? Cierro la carta y la dejo sobre el escritorio de mi mamá, luego giro hacia el mapa gigante que está en la pared, justo arriba de mí. La molestia no es algo nuevo en Tirrendor, ni los sentimientos negativos hacia el reclutamiento, pero sin duda no hemos escuchado rumores políticos en informe de batalla. Fuera de aminorar la inconformidad, no tendría sentido aumentar las defensas en ese lugar, especialmente porque es donde hay menos puestos de avanzada gracias a la barrera natural que ofrecen los riscos de Dralor, pues los grifos no pueden escalarlos. Tirrendor ya debería ser una de las provincias más seguras del continente. Con excepción de Aretia, claro. Donde tendría que estar esa capital, solo hay tierra quemada, como si el incendio de la ciudad hubiera achicharrado también esa parte del mapa. Estudio el mapa frente a mí por unos segundos, y noto los señalamientos de almenas que recorren el campo. Lógicamente, hay más puestos en nuestras fronteras más activas y, de acuerdo con lo que estoy viendo, más tropas en esas ubicaciones. La imagen muestra a todo nevar, probla al sur, Braevic y Sigmisen en el sureste e incluso las barreras del páramo, las tierras desérticas en la punta sur del continente. También muestra cada uno de nuestros puestos de avanzada y las rutas de suministros dentro de Navarro. Una sonrisa lenta comienza a llenarme el rostro. Oigan, segundo pelotón. Ya sé que tenemos que robarnos. Nos toma unos minutos bajar el mapa y sacarlo del marco, luego otros más para enrollarlo y amarrarlo con unas cintas de cuero que Imegen saca de su morral. Liam Silva y el corazón casi se me sale del pecho. Mierda. Ridok corre a la puerta y la abre un poco mientras todos nos preparamos para darnos a la fuga. ¿Qué pasa? Está golpeando la puerta del pasillo. La va a derribar en cualquier momento. Tenemos que irnos ya, susurra Liam, desesperado, mientras sostiene la puerta para que todos salgamos al pasillo. El mapa es demasiado grande como para que lo cargue a una sola persona, así que Sauger e Imegen se las arreglan para sacarlo mientras el guardia patea la puerta en el pasillo. El estómago se me va al suelo y el pánico amenaza con aplastar toda la lógica que hay en mi cabeza. Estamos jodidos, anuncian a Dine. ¿Qué diablos creen que están haciendo? Grita el guardia, que ya viene a toda velocidad hacia nosotros. Si nos encuentra con el mapa, estamos muertos. Ridok da unos saltitos como si se preparara para pelear. En cualquier otro momento, diría que los jinetes son los mejores para la lucha, tenemos que serlo, pero ese guardia de Basquiat bien podría darnos una sorpresa. No podemos lastimarlo, protesto. El guardia pasa a toda velocidad junto a la primera escalera y Dianen se para en medio del pasillo con los brazos muy abiertos. Por favor, que funcione. Por favor, que funcione. Por favor, que funcione, repite Imegen. El mapa desaparece de sus manos y reaparece al final del pasillo en las de Dianen. Apenas tengo tiempo para darme cuenta de que funcionó en lo que el guardia se tropieza, pero sigue corriendo. Si se acerca un poco más, va a ver quién soy. Esto no era parte del plan. Liam se pone junto a mí. Nuevo plan. Emery. Ordena Imegen y el de tercero se pone frente a nuestro pequeño grupo de saqueadores. Lo siento, amigo. Extiende una mano y empuja. Un torrente de aire azota el pasillo, arrancando los tapices de la pared hasta derribar al guardia y echarlo a volar contra el muro de piedra. Corran. Cruzamos el pasillo a toda velocidad hasta donde está tirado el guardia. Métanlo aquí, digo, abriendo la puerta más cercana, la que lleva a la oficina de los subsecretarios de mi madre. Liam y Ridok meten al guardia a rastras y le pongo los dedos en el cuello. Buen pulso, fuerte. Solo está noqueado, abranle la boca. Saco el frasquito que traigo escondido en el bolsillo de mis pantalones, lo destapo y dejo que el tónico corra hacia la garganta del guardia. Dormirá por el resto de la noche. Los ojos desorbitados de Liam se encuentran con los míos. Das miedo. Gracias. Son río y salimos a toda velocidad. Quince minutos después, y entre jadeos, llegamos derrapando al salón de informe de batalla, justo a tiempo. Somos los últimos en llegar y el saltito en la quijada de Dan, que está en la última fila con los demás líderes, me informa que nos va a regañar. Desvió la mirada y vamos a sentarnos mientras comienzan las presentaciones en orden de pelotones, lo cual nos da tiempo suficiente para recuperarnos de nuestra carrera antes de tener que pasar al frente. Un pelotón del ala uno se robó el manual escrito a mano de Corey sobre los defectos y hábitos personales de todos los dragones activos. Impresionante. Un pelotón del ala dos se gana varios cuchicheos de sorpresa cuando sacan el uniforme de uno de los profesores de infantería, completamente intacto con algo que los jinetes nunca usan, una placa con nombre. Eso, más el rango en el hombro, le daría acceso a cualquier enemigo a nuestros puestos de avanzada. Lo mejor que tiene el ala tres es un escriba desconcertado al que se robaron de su cama y, como su boca no se está moviendo, sí, el sello de alguien es quitar el habla a las personas. El pobre va a quedar traumatizado cuando lo suelten. Cuando llega nuestro turno de presentar, Sawyer y Liam, los dos más altos de nuestro pelotón, sostienen las partes de arriba de nuestro mapa, haciéndolo visible para todos mientras lo desenrollamos. Yo me pongo atrás, junto a Imagen, y busco entre los líderes un par de ojos Onix. Ahí está. Saden está recargado en la pared cerca de los otros líderes de ala. Observándome con una excitante mezcla de curiosidad y expectativa. Fue tu idea, susurra Imagen, y me da un empujoncito para que pase al frente. Preséntalo. Marquem abre los ojos como platos mientras se levanta con movimientos nerviosos, seguido por De Vera, quien tiene la boca tan abierta que es casi cómico. Me aclaro la garganta y señalo al mapa. Trajimos el arma más destructiva para nuestros enemigos. Un mapa actualizado de todos los puestos de las salas navarras, que incluye la fuerza de los batallones de infantería. Apunto hacia los fuertes en la frontera de Sigmisen. Además de la ubicación de todos los enfrentamientos que se han dado en los últimos treinta días, incluido el de anoche. Un murmullo recorre el cuadrante. ¿Y cómo sabemos que el mapa realmente es actual? Pregunta Koury, que ya recuperó su diario y lo tiene bajo el brazo. No hay forma de contener la sonrisa que me llena la cara. Porque lo robamos de la oficina de la general Sorrengay. Con esto, estalla el caos, y algunos de los jinetes vienen hacia nosotros mientras los profesores luchan por abrirse paso y alcanzarnos, pero lo ignoro todo para ver cómo Saden curva hacia arriba un extremo de su hermosa boca y se quita un sombrero imaginario, haciendo una reverencia con la cabeza durante un instante antes de clavar sus ojos en los míos. La satisfacción llena cada milímetro de mi ser mientras le devuelvo la sonrisa. No importa cuál sea el resultado de la votación. Yo ya gané.